Hola a todos. Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. 621. La batalla de Soros. Una vez, el nombre de Axel era Blast, y él era el hombre fuerte que alcanzó la cima del nivel S, S1 Blast. Sin embargo, en un intercambio equivalente, perdió su núcleo y su memoria, y se convirtió en un vago dueño de un supermercado especial. Es por eso que, en solo unos años, fue incluso un bicho raro. También puede intimidar a este famoso S1. Los vecinos de alrededor solo sabían que apareció en este supermercado muy de repente, y luego vivió todos los días de una manera muy mediocre, era un tipo típico que come y espera morir. Se ha olvidado todo de sí mismo, incluso de su edad. Solo sabe que debe cuidar este supermercado porque hay una mujer, una mujer que recuerda muy vagamente. Está vestida de azul celeste. Ropa, dite a ti mismo que debes cuidar este supermercado y esperar una oportunidad. El tiempo pasa minuto a minuto, año tras año. De repente, un día. Ha cambiado. No es porque su memoria se haya recuperado, sino porque Axel lo usó engañosamente. Lo más engañoso es que Axel todavía no ha recuperado la memoria, y la puerta de su memoria también se ha cerrado. Nadie más cerró esta puerta, sino Vian, el dios del puño. Necesitaba dejar que Demolition esperara una oportunidad, esperando el momento en que todos los clonadores entregaran el núcleo y abrieran el intercambio equivalente. Este es el momento en que el dios del puño Vian cambió por la resurrección de Wei Leida en la escena posterior. Sin embargo, lo que Vian no esperaba que el dios del puño Vian fuera que Wei Leida no estaba muerto en absoluto, y por supuesto que no podía ser intercambiado por la resurrección. Y en ese momento, Axel también perdió su núcleo interno, el núcleo interno que Medis lo ayudó a recuperar, por lo tanto, aunque su puerta no se abrió después de la muerte de Fist Vian. Hasta hoy. Escuchó la llamada del tornado tembloroso, esta llamada mágica despertó inesperadamente el recuerdo de la explosión dentro de la puerta, y al mismo tiempo rompió el sello, dándole un poder aún más poderoso. Lo que siguió fue ese recuerdo que brota, voladura. Es una copia del dios del boxeo Vian, incluyéndolo a él, hay nueve en total, y la voladura es la original, pero debido a que la expectativa de Vian por él es extremadamente alta, se reencarnará nuevamente y continuará en el mundo ordinario. Lo que no esperaba es que en el intercambio equivalente a través del mundo espejo, no sólo se pierda el núcleo, sino que también se pierda la memoria. Sin embargo, no sé por qué Medis lo encontró y le dio un núcleo real, forjando así el Axel actual. Apretó el puño en su mano y sintió el incomparable poder, Axel nunca había tenido tanta emoción. Tengamos una buena pelea. Soros. Axel pudo sentir que el poder de Soros ha superado la potencia del nivel de dragón en el sentido estricto, alcanzando un nivel alto, y acaba de obtener esto. Fuerza, sólo necesito verificar uno o dos. Puedo sentir que eres diferente de esos invasores. Tienes un poder extraño en tu cuerpo. Este poder no parece existir en este mundo ordinario. Esto me hace muy extraño, Soros se quedó allí en silencio, no ansioso por pelea, había estado esperando durante décadas, y no estaba ansioso por un tiempo. Las cejas de Axel se crisparon, y no podía esperar que la fuerza del oponente fuera tan fuerte que pudiera ver a través de esto de un vistazo. Eres un invasor que invadió la tierra, pero llamarnos invasores es realmente muy interesante. Axel sonrió, y la capa azul de repente flotó, cazando en el viento, una ola de poder invisible comenzó a hincharse alrededor de su cuerpo. El intruso es sólo un nombre, ¿por qué es tan persistente? Servió Soros. Para ella, no importa lo que sea. Él sólo quiere encontrar un oponente que pueda hacerlo pelear. Como clan militante, Soros y Poros están extremadamente entusiasmados con la lucha. Una vez que no pueden encontrar un oponente correspondiente en este universo, para ellos, es simplemente una cuestión de vida en lugar de muerte. Destruye todo aquí, ¿no te preocupas? Axel se volvió para mirar el interior del acorazado. Para ser honesto, sólo puede ver esas escenas en las películas de ciencia ficción, pero sólo en los sueños. Arriba. HMPH, no importa. Con un rugido, Soros tomó la delantera en el lanzamiento de su ofensiva. Apareció detrás de Axel como un fantasma, y... El puño de hierro de su mano derecha se estrelló ferozmente en la parte posterior de la cabeza de Axel. Velocidad rápida. Axel resopló en secreto, se dio la vuelta rápidamente y lanzó su pie derecho como un largo látigo, pateándolo en el brazo del oponente. Un fuerte ruido de boom, vino del lugar donde chocaron los dos, y todo el acorazado tembló. ¿Qué? Exclamó el comandante alienígena León. Este acorazado pesa millones de toneladas, pero este tipo de vibración es suficiente para mostrar cuán aterradora es la intensidad de la fuerza explosiva en este momento. La prisionera sexy que también era un tipo de poder se quedó por un tiempo. Obviamente, el impacto de este poder se podía imaginar en su corazón. Maldita sea. El prisionero sexy apretó el puño desnudo. Este tipo de poder es realmente aterrador, y también es su búsqueda de la fuerza máxima, pero ahora él, comparado con esta fuerza, está demasiado lejos. Increíble. El caballero que conducía se quedó aturdido. Sabía que este era el sonido de Axel peleando. Hace unos meses, la fuerza de Axel no podía estar muy lejos de él, pero el poder destructivo en este momento llegó. Dijo que allá se arrojó unas cuadras. Con un fuerte estallido, Axel y Soros volaron boca abajo al mismo tiempo, aplastando el acorazado directamente y aterrizando en la cubierta exterior del acorazado. Efectivamente, no me decepcionó. La boca de Soros se abrió, revelando una boca llena de dientes afilados como tiburones. Miró a Axel con sus ojos llenos de guerra y se humedeció los labios con su larga lengua. Yo también. Se rió Axel. No le disgustaba demasiado Soros. Esto no es para culpar a Soros, pero su clan es así. Sin embargo, esta vez, atacaré. Axel dio un paso, y de repente, la placa de acero de superaleación de unos pocos metros de espesor bajo sus pies se agrietó repentinamente, y toda la persona llegó a Soros en un instante, un par de puños de hierro azul se agitaron continuamente, cayendo como una tormenta. HMPH, feliz. Soros lanzó un silbido claro al cielo, no había tenido una batalla tan refrescante en mucho tiempo. Pronto, las dos personas lucharon juntas, como dos marionetas enredadas, apareciendo instantáneamente a la izquierda y luego a la derecha, como un fantasma. Es solo que este pobre acorazado se abre aquí de vez en cuando, y de vez en cuando se abre una brecha allí. 622. Me voy ahora. La fuerza de los dos bandos es demasiado fuerte, cada bombardeo es del nivel de miles de toneladas o incluso de 10.000 toneladas. Aunque los materiales utilizados por este buque de guerra son extremadamente duros y duros, todavía no puede resistir un bombardeo tan poderoso. Tan denso y casi denso es el bombardeo de varios impactos cada segundo. La explosión continuó. El sonido explosivo sigue llegando. El sonido crujiente sigue llegando. Todo el acorazado parecía estar bajo feroz bombardeo de otros acorazados, aunque ya estaba atracado en tierra, ya estaba temblando en esta feroz batalla. El caballero de metal apretó los dientes. Envió muchos robots esta vez, no solo el robot que rescató el tornado tembloroso, los otros robots con funciones de vuelo eran al menos seis, y cuatro de ellos eran diferentes entre sí. Monitoreando la batalla de Axel. En la pantalla, el caballero de metal no podía ver a las dos personas en absoluto. Solo el marco del marco fijo podía ver las posiciones de las dos personas. Sin embargo, sabía que esto era solo un asunto momentáneo, era solo un momento. En un momento, los dos hombres irán inmediatamente a otros lugares para seguir luchando. Maldita sea, en este caso, no puedes ver la situación real de la batalla en absoluto. Este maldito Axel ha crecido hasta este punto. En otro lugar, el caballero de metal envió la foto a Nambukosuke, Nambukosuke apretó los dientes y dijo que no hace mucho, fue capaz de luchar contra Axel de un lado a otro. Fue derrotado por Axel antes. Quería la ayuda de los caballeros de metal, así que hizo un trato, pero ahora, de la imagen que era falleció, de repente se desanimó. Sí lo es. La diferencia está demasiado lejos. Este sentimiento es como si dos personas tuvieran un gran foso. Frente a este gran foso, no hay nada que pueda hacer al respecto. ¿Desesperación, es ese el sentimiento? Él no es el único que se siente así, otros héroes también son iguales. El fuerte y aterrador sonido explosivo resonó en sus corazones, diciéndoles cuánto es el loco pelear ahora. Terror. Boom hubo un ruido fuerte. Axel y Soros se separaron después del golpe final y ambos aterrizaron a cientos de metros de distancia. Boom, Axel aterrizó en la cubierta con ambos pies, y de repente rompió la cubierta de superaleación de varios metros de espesor, y la cubierta devastada se rompió repentinamente. Esto es un acorazado. Su cabeza, con un largo cañón principal, cayó del aire juntos. Dios mío. Correr. Increíble, el acorazado está desconectado. En el suelo hay una gran cantidad de carpas alienígenas, son soldados del nivel de soldado, en esta batalla básicamente no participaron en esta batalla, por lo tanto, se mantuvieron en su lugar. Sin embargo, la permanencia en el lugar también se vio afectada por la batalla, una gran cantidad de fragmentos del acorazado cayeron desde una altura de cientos de metros y el impacto no fue menor que el de Axel y Soros. Llegó el grito de padre y madre llorando, y esos alienígenas de nivel soldado solo podían correr como moscas sin cabeza, causando innumerables muertes y lesiones. Soros también aterrizó en la cubierta del otro lado, y de repente se hizo un agujero profundo en el suelo, se dio la vuelta y aterrizó en el enorme techo de la cabina de mando. Axel miró a Soros desde un lugar alto. Desde el principio hasta el presente, fue solo una pelea a puñetazos ordinaria. Los dos lados no habían usado sus propias acrobacias. Sin embargo, después de este calentamiento, estaban a punto de entrar en el combate completo. Etapa. Realmente no me decepcionaste. El único ojo de Soros se iluminó, la armadura de su cuerpo estaba levemente dañada debido a la batalla en ese momento, pero no estaba completamente dañada. Tampoco me decepcionaste Axel sonrió, ser capaz de pelear una batalla tan alegre es también su deseo después de venir a este mundo. Está bien, entonces, elevemos un poco el nivel de combate. Una luz ardiente irrumpió en los ojos de Soros, y al mismo tiempo, su armadura fue liberada. Oh. Axel también conoce muy bien el trabajo original, sabiendo que este tipo de armadura es una especie de restricción a su clan, sellando su poder. Una vez que se libera la armadura, su nivel de combate aumentará a un nivel muy alto. Sin embargo, la realidad no es lo que Axel imaginó. Después de que se liberó la armadura de Soros, fue como conducir un caballero, y rápidamente se combinó en una máquina voladora. ¿Qué es esto? Axel frunció el ceño. ¿Podría ser que Soros también sea un guerrero con tecnología y fuerza? Es demasiado tarde para decirlo, entonces rápido. Una luz carmesí salió del ojo tuerto de Soros. Esta luz se inyectó repentinamente en la aeronave blindada que se convirtió en una buena aeronave. De repente, el acero helado de la aeronave de repente se calentó y comenzó a brillar. Rojo, finalmente se convirtió en eso blanco caliente. Este avión no es fácil. El rostro de Axel cambió. Con su pie izquierdo, dio un paso adelante levemente, y su mano derecha apretó su puño contra su cintura. Dígalo. El viento sopla. El viento era como un cuchillo afilado y la cubierta del acorazado de superaleación fue cortada y devastada. Con la fuerza de Axel hoy, se mostró el mismo poder del puño estilo de primer grado. Este poder no es el mismo. En este momento, incluso el profesor Wang Bu no pudo llegar a este mundo espejo. El cielo ha cambiado. ¿Es ese tipo Axel? Su boxeo puede afectar el clima. No puede estar mal, es ese tipo, probablemente hará un truco. Vayamos primero, de lo contrario, nos veremos afectados sugirió ella Fuyuki, quien está muy familiarizado con Axel, su rostro era extremadamente solemne, y luego corrió hacia la salida del buque de guerra sin mirar atrás. Solo corrió unos pasos y ella flotó, usando su poder mental para correr más rápido. Un grupo de héroes de rango S se miró el uno al otro, sus ojos estaban llenos de horror. Conocían muy bien la fuerza de ella Fuxue. Aunque no eran héroes de rango S, su fuerza era al menos casi de rango S. Incluso con tanta fuerza, no me atrevo a quedarme aquí. ¿Esta batalla de Axel, incluso si es una secuela, puede alcanzar este nivel? Suspiró Bestable Best. Inesperadamente, hace un año, el joven al que admiraba más es ahora la existencia a la que admiró. Vamos. El caballero que conducía fue el primero en mantenerse al día. Lo que le pasó a este tipo, Axel, no sería sorprendente. Por el lado de las tropas alienígenas, todos parecían extremadamente nerviosos. Sabían lo aterradora que era la batalla de su líder Connie. Por lo tanto, vieron que el caballero que conducía y otros habían retrocedido y abandonado el campo de batalla uno por uno. También se apresuró como un caballo salvaje corriendo. 623 textura. Con rapidez. No, debería ser en muy poco tiempo, solo quedaban dos personas en todo el acorazado, Axel y Soros, incluso debajo del acorazado, la tienda también estaba vacía. Después de abandonar el área peligrosa, los extraterrestres se reunieron rápidamente y los héroes no estaban listos para irse, solo miraban la dirección del acorazado desde la distancia. Por encima del acorazado, hay dos pequeños puntos negros, luego el poder de los dos. Los puntos negros se expanden constantemente. La batalla allí se intensifica constantemente, y aquí, los extraterrestres y los héroes se miran unos a otros con extrema alerta no muy lejos. Mátalos. No sé quién rugió, y los dos bandos volvieron a pelear. Conduce la espada larga del caballero envuelta en truenos y relámpagos. El caballero de metal estaba lleno de cohetes. El aterrador método de ataque de Piggo de atrapar uno por uno y tragar uno por uno. Las variadas armas del hombre zombie y el cuerpo no muerto que constantemente es derribado y se levanta de nuevo. Por supuesto, también están los ataques descarados de prisioneras sexys, la magnífica fuerza de muñeca de Vestable Vest y la cara sonriente de su Etear Masquerade, pero está matando sin piedad. Ella futsueno jugó un papel secundario aquí, pero la bruma del infierno salió. De repente, los guerreros alienígenas de bajo nivel fueron arrastrados al aire uno por uno y fueron destrozados violentamente. La lucha aquí es feroz y la lucha en Axel sigue aumentando. Se mueven dos o tres productos. El trueno de Quan rugió. Una ráfaga de trueno violento cayó desde el medio del espacio, y la blancura de este espacio se rompió. El poder contenido en ese trueno también fue impactante. Salto de cuatro o cinco pines. Lluvia de pánico Xiao Xiao. La lluvia de pánico cayó en el oscuro cielo nublado, y un dragón azul apareció de vez en cuando, y las pupilas gemelas que fluían con luz azul bloquearon a Soros firmemente. Increíble. Los ojos de Soros estaban extremadamente calientes, y este tipo de prestigio le hacía hervir la sangre, y estaba ansioso por una batalla con Axel. Repentinamente. Seis o siete productos. Repentinamente. La visión en el cielo desapareció. El viento violento desapareció de repente, ya no era el viento como un cuchillo, ya no era la ráfaga de viento aullando, y algo, era sólo el viento y las olas. Trueno, tampoco puedo verlo. Ya no era el rugido del trueno violento, ya no era el trueno que brillaba en todo el cielo, sino un azul tenue, e incluso las nupes oscuras en el cielo habían desaparecido. La lluvia de pánico desapareció. Las gotas de lluvia, que contenían un poder extremadamente pesado, desaparecieron como si nunca hubieran estado en este mundo. Incluso el suelo está seco y no veo gotas de lluvia. De esta manera, el atributo puño de Axel, desapareció inesperadamente. ¿Qué pasó? Incluso en medio de la batalla, los héroes y extraterrestres miraron con horror, porque justo ahora había tantas nupes oscuras que sus miras no eran tan buenas. Sin embargo, ahora no hay nubes, como el clima más claro. ¿Qué pasó con esto? Axel, está suprimido. Supuso Best Best. Jaja, sigue siendo el poder de nuestro líder. Este poder aterrador también es reprimido por nuestro líder. Nadie está seguro de perder. El líder alienígena León levantó la cabeza y se rió, lo cual es realmente una buena noticia emocionante. Así es, hermanos, trabajen más duro, deshagámonos de estos tipos. Cuando venga el líder, definitivamente nos recompensaremos. Los alienígenas tigre de la misma edad también se ríen, este líder es Sudinga y Shenzhen, siempre y cuando el líder está allí, no entrarán en pánico. De repente, los rostros de los héroes cambiaron drásticamente. Si un líder poderoso se une al grupo de batalla, esta batalla será extremadamente difícil. Al ver a los héroes retirarse uno por uno, y las expresiones en sus rostros eran extremadamente nerviosas, los dos comandantes de repente gritaron como sangre de gallina, al mando de sus subordinados y se apresuraron hacia los héroes. En este momento, sin importar si era un nivel de soldado, un nivel de líder de grupo, o algún cuadro superior, todos se apresuraron a subir. Lo que tienen que hacer ahora es aprovechar esta moral de arcoiris para matar a los héroes de una vez. Axel, infierno Suixue sabía que con la fuerza de Axel, había más que esto, no te escondas más, mata al líder alienígena. Justo en este momento. En el acorazado, Axel acababa de quitarle el puño y le sonrió al jefe de enfrente. Parece tener mucha confianza. El avión de Soros también ha sido inyectado con suficiente energía y la carrocería de acero está extremadamente caliente. Está bien Axel de repente rugió en voz baja. El puño que acababa de ser retraído estalló en un instante. Al mismo tiempo, el puño no tenía ningún atributo, era un puñetazo extremadamente ordinario. Fuera. El golpe más simple, primitivo y puro. Bienvenidos. Rugió Soros, y el avión finalmente galopó hacia Axel. Mientras sea alcanzado por este avión, estallarán cientos de miles de toneladas de energía, lo que es suficiente para volar todo el acorazado. Auge. El avión se estrelló contra el delantero de Axel de nuevo y, de repente, el avión, que tenía una velocidad que excedía diez veces la velocidad del sonido, se detuvo por un instante. Con un sonido de ohm, el poder después del impacto se extendió inmediatamente, como una enorme roca que cae en el agua tranquila del lago, y las ondas de energía se desahogaron salvajemente alrededor de una manera que era visible a simple vista. Lo dejaré, exclamaron los líderes de los tigres y los leones. Han visto la batalla de Soros, pero nunca han visto a su líder tan serio. Este poder las secuelas de sobrepasó su imaginación. Deslizar. No te escapes en este momento, ¿cuándo te quedarás? Ninguno de los dos saludó a sus subordinados, corrieron salvajemente pensando en la dirección que se alejaba de ellos. Los héroes también estaban horrorizados. Sin pensarlo, corrieron locamente hacia el lugar lejano. Parece que el lugar donde empezaron a elegir no es lo suficientemente seguro. El poder de esta batalla es demasiado aterrador, ¿verdad? Esos alienígenas de bajo nivel se sorprendieron por un momento, y justo ahora intentaron matar a estos terrícolas como sangre de pollo. ¿Por qué escaparon de repente? Sin embargo, cuando solo querían escapar, la poderosa energía ya había barrido cerca. Uno por uno, eran como botes en las olas furiosas, arrojados en lo alto o atrapados en la tormenta, en el sitio. El puño de Axel fue golpeado por la máquina voladora y se puso boca abajo. El poderoso poder estalló en forma de triángulo invertido. La máquina voladora no pudo resistir esta fuerza y... se desintegró por completo. Menos de... auge. El puñetazo aparentemente simple de Axel hizo estallar directamente el acorazado por la mitad, y los cuerpos de dos enormes acorazados colapsaron a ambos lados. Tú, está bien, fuerte. Antes de que la voz cayera, las líneas en todo el cuerpo de Soros brillaron con una luz ilusoria y aparecieron frente a Axel como un rayo. 624 La orden secreta del caballero de metal. Cayendo como gotas de lluvia, las líneas del cuerpo de Soros estallaron en la luz, y su velocidad y fuerza también se elevaron a otro nivel. ¿Eh? Axel no esperaba que el oponente renunciara a la postura defensiva y contraatacara de esta manera, cuando lo sorprendieron con la guardia baja, sólo pudo levantar las manos para resistir el ataque del oponente. Los ataques cayeron sobre las manos de Axel una y otra vez, como un martillo golpeando un clavo, aplastando a Axel abruptamente contra el interior del acorazado. El cometa estalla. Con un rugido, Soros no tenía otras cosas y cosas en sus ojos, sólo el placer de luchar contra Axel. Se convirtió en un cometa, y las líneas parpadeantes en todo su cuerpo distorsionaron la luz en el camino. Siguió un camino de luz que duró mucho tiempo. Con un fuerte bang, Soros despegó directamente de la cubierta del acorazado y lo persiguió hasta el interior del acorazado, todavía atacando a Axel frenéticamente. Finalmente, con un golpe en el látigo, Axel pateó directamente al aire. ¿Auge? Primero, penetró en el fondo y luego se hundió en el suelo, rompiendo en el suelo un agujero profundo con un diámetro de más de 200 metros. A pesar de que se formó un pozo profundo después de ser golpeado, ese poder continuó extendiéndose a los alrededores a lo largo del borde del pozo profundo, formando un tornado de tormentas, enrollando todo a su alrededor, y luego destrozándolo. Es terrible. A una distancia de más de unos pocos kilómetros, un grupo de héroes y alienígenas se separan del terreno, mientras vigilan el ataque del oponente, están observando la batalla de Axel. Este tipo de nivel de batalla es realmente aterrador, solo un momento de trabajo, ese enorme acorazado se ha convertido en un montón de escombros. Esto, me temo que es una batalla de los dioses. El caballero que lo conducía suspiró con emoción. Es un guerrero de orientación tecnológica cuyo poder destructivo es limitado. Para alcanzar este nivel, se puede decir que es casi imposible hazlo. A la cosa. También está el caballero de metal que tiene el mismo sentimiento, la misma dirección de tecnología, pero el uso de robots controlados a distancia para luchar, si quieres producir tal efecto de combate, necesita seguir lanzando bombas nucleares. Esperanza, Axel puede ganar. Dios cerdo se secó el sudor y dijo. Definitivamente ganará. Dijo el Chuxue con mucha firmeza, ha llegado al punto de la adoración ciega de la fuerza de Axel. Durante este período de tiempo, después de las guerras hacia el sur de Axel, los sentimientos entre ella y Axel se han vuelto extremadamente sutiles. Apreciación, admiración, amor, en resumen, es un sentimiento extremadamente complejo. Tal vez, el dios cerdo miró en dirección a Axel y dijo con una voz que sólo él podía oír, si, si no funciona, espero que Axel atraiga su atención. Habilidad cuando tenía, no, no es un último recurso, no la usaré. Las cosas se ponen muy complicadas. Si Axel es derrotado, entonces el líder alienígena llamado Soros puede ser capaz de destruir toda la Tierra. ¡Oh Dios mío! Eso sería un desastre a nivel divino. Pronto, la Asociación de Héroes realizó una reunión de emergencia del más alto nivel. Esta vez la reunión no fue sólo para los miembros de alto nivel de la Asociación de Héroes, sino también para los ejecutivos de alto nivel de superorganizaciones como organizaciones y superpotencias. Institutos. Los temas de la reunión fueron muy simples. Es decir, la batalla entre Axel y el líder alienígena. Si ganas, todos estarán felices. ¿Y si pierdes? La batalla entre Axel y Soros continúa, pero si pierdes, me temo que todo el planeta sufrirá. Envía a todos los héroes de rango S. Es necesario tratar esta batalla como un nivel de desastre que destruye la civilización de la Tierra. Por supuesto. Sin embargo, ahora el tornado tembloroso con el poder de combate más fuerte ha sido herido. Otros héroes sólo pueden mirar desde el costado, y no pueden en absoluto comenzar. Entonces deja que el caballero de metal y el caballero que conduce se preparen y usen la artillería para atacar, no, comienzan a atacar ahora. ¿Qué? Axel todavía está luchando. HMPH, no lo olvides, este es un traidor, lo buscamos, ahora tenemos una razón legítima para matarlo. En este momento, ¿hay alguna facción? Rugió alguien, en este momento, ¿no está Axel luchando a costa de su vida por la seguridad de la humanidad? ¿Por qué, en este momento, que más existe? ¿No es la crisis de civilización de la Tierra también incapaz de cambiar tus prejuicios de esta manera? HMPH, suena bien, ¿no tuviste parte en perseguirlo? De vez en cuando. HMPH, todos están discutiendo la situación en la que Axel perdió, pero lo han pensado, si gana. Alguien de repente se burló y dijo. Toda la reunión se frió en una olla de avena, cada uno con su propio abaco pequeño, cada uno con su propio plan, incluso cuando los seres humanos están vivos y muertos, todavía están calculando sus propios intereses. Si, si Axel gana, las cosas se volverán extremadamente complicadas. HMPH, será llamado el héroe de toda la humanidad. En ese momento, podrá revertir el caso sin decir nada. En ese momento, todas nuestras instituciones se convertirán en el hazmerreír, ¿no es así? Si, esta mala situación es lo último que queremos ver. Entonces, ¿qué hacer? Las cosas son realmente muy fáciles de manejar. De repente, Agni, el presidente de la asociación de héroes, dijo, su voz baja hizo que su corazón se enfriara. Véndelo, no lo vendas, el tiempo se acaba. Agni tampoco adoptó una postura, en realidad es fácil de manejar, es decir, la batalla entre Axel y Soros ha llegado a un punto álgido, y luego la situación en la que ambos pierden es la mejor. El siguiente paso es dejar que los caballeros de metal combinan los dos al mismo tiempo. Francotirador, finalmente, el resultado que anunciamos al mundo fue que Axel consumió al líder alienígena Soros, pero los caballeros de metal y otros héroes, organizaciones e institutos de superpotencias unieron fuerzas. Mató a Soros y salvó el mundo. Oye, de esta manera, incluso si Axel tiene el crédito, sigue siendo una persona muerta, y solo una parte del crédito. Y sobrevivimos, y al mismo tiempo, tenemos otra parte del crédito. Podemos colocar un monumento a una persona muerta, pero todos los beneficios reales los obtenemos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se esperaba de un viejo zorro? Tsk Colmillo, este mundo te está alabando en todas partes, realmente si le dejas a la gente conocer tu verdadero rostro, no sé cómo será. HMPH, todos esos son nombres falsos, ¿qué importa? Adelante, si el caballero de metal recibe suficiente dinero, incluso si dispara a la tierra, no durará en hacerlo. 625. Poros. En cualquier momento, incluso cuando los seres humanos están vivos y muertos, todavía existen conflictos de intereses. Todos los seres sintientes se están beneficiando. Gente, lo que da miedo en esta vida no es enfrentarse a un oponente poderoso, pero no sé cuándo, en la oscuridad, le apuñalarán la espalda con un cuchillo afilado. Axel conoce la naturaleza urinaria de este mundo, pero no importa. No le importa. Solo tiene una buena pelea con Soros en sus ojos, y puede sentir que Soros posee la habilidad de destruir el mundo entero. Civilización.El poder de. Ya sea la idea de una batalla feliz o el deseo de proteger el mundo, esta batalla no se trata solo de pelear una batalla feliz, sino también de ganar esta batalla. Sin embargo, el buen espectáculo acaba de comenzar. En este momento, la nieve que soplaba como el infierno, por un lado, Axel estaba preocupado, por otro lado, recordó la solicitud de Axel, lo que la hizo muy extraña. No pudo evitar mirar al robot del caballero de metal. El robot extremadamente poderoso estaba tendido sobre una roca, y un rifle de francotirador pesado detrás de él había sido instalado. La boca del rifle de francotirador era del tamaño de una boca. La inducción de sus superpoderes, podía sentir el poder extremadamente aterrador en su interior. Después de que este caballero de metal obtuvo la tecnología alienígena, el nivel de la tecnología está mejorando constantemente. Es un personaje terrible. Ella Chuxue frunció el ceño, se separó de la batalla y se acercó lentamente al robot. La batalla del lado de Axel ha atraído la atención de todos, y los demás no han estado dispuestos a luchar, porque si Axel gana, será lo suficientemente fuerte como para barrer a los alienígenas nacidos. Si Soros gana, estos héroes son simplemente vulnerables. Su batalla no tiene sentido. Esta es una batalla que determina el destino de este mundo. Bendición del infierno. Con un rugido, Soros aprovechó la victoria y rápidamente pateó a Axel, quien aún estaba en el pozo. Las líneas en su cuerpo estaban hirviendo, y las partículas de niebla flotaban continuamente, dejando un rastro en el camino. La imagen residual parecida a una partícula es extremadamente sorprendente. Rómpelo por mí. En el pozo profundo, también hubo un rugido, y Axel, que había sido golpeado pasivamente, golpeó el fondo y se recuperó, y el puño de hierro de su mano derecha estalló hacia el cielo sin fantasía. Justo cuando se disparó, se formó una trayectoria de energía parabólica en el cielo. En esta trayectoria de energía, todo fue bombardeado, incluido el aire, convirtiendo instantáneamente esta área en un vacío. Así es, todo el cielo también fue destruido por este golpe. Si miras los satélites en el universo, puedes ver claramente una trayectoria parabólica de más de 100 kilómetros, que es la energía explotada por el golpe de Axel. Sigue. Increíble. El poder de este puñetazo bombardeó los pies de Soros, y de repente, la patada y el poder terrorista del boxeo bombardearon juntos. De repente, las ondas de energía del impacto se esparcieron salvajemente alrededor, como radiación nuclear, y los restos del acorazado extremadamente pesado fueron volados en un instante. Dios mío. Era incluso más aterrador que la onda de energía en este momento. Lo que no esperaba es que verlo desde unos pocos kilómetros de distancia es en realidad algo extremadamente peligroso. Los alienígenas y los héroes estaban tan asustados que corrieron hacia la retaguardia uno a uno desesperadamente, corriendo lo más rápido posible y corriendo hacia un lugar seguro tanto como fuera posible. En cuanto al resultado de esta batalla, todavía no es mira, espera el aviso del monitoreo satelital de Metal Knigs. No todos escapaban, y quedaban dos. Uno era el Bukixue confiado por Axel, y el otro era un robot caballero de metal. En la superficie del robot del caballero de metal, se desplegó un escudo circular para defender al robot, y las ondas de energía golpearon el escudo, lo que inmediatamente provocó ondas. Esta vez el nivel de energía del escudo es de 5,000 toneladas, no lo creo, esta onda de energía puede exceder este nivel. El caballero de metal apretó los dientes y dijo, aceptó la encomienda de Agni, esta vez debe completarla de todos modos. Una tarea, pero significa una transacción de un billón. En el caso de Eifu Tsue, incluso el poder de todo su cuerpo no puede resistir esta oleada de energía, pero ella tiene una cosa que Axel le dio. Una piedra de otro mundo, sí, y sí. Consiguió una piedra mejorada por Medis. De repente, la piedra estalló con una luz azul, y con su poder mental, quedó protegida en ella. Axel, incluso te anticipaste a esto. Eifu Tsue suspiró, incluso si has sabido durante mucho tiempo que este mundo te tratará mal, todavía tienes que proteger este mundo que te ha lastimado. Tú. De repente, ella Chuxue se dio cuenta de que aunque había estado con Axel durante mucho tiempo, parecía no tener idea de Axel. ¿Quién eres tú? Axel estaba completamente inmerso en la batalla en este momento. Después de lanzar un puñetazo, dio unos pasos hacia atrás y Soros también voló frente a él. Al mismo tiempo, había una flecha de sangre. Soros resultó herido, y fue una lesión muy grave. Le dio una patada en el pie derecho a Axel. Estaba completamente destrozado en el bombardeo justo ahora, la sangre brotó y no quedaron huesos. Eres realmente fuerte. Soros, que estaba arrodillado en el suelo, no tenía miedo en ese momento. Al contrario, era una especie de entusiasmo mórbido. Miró fijamente a Axel con firmeza, sus ojos aún tenían ese tipo de luz diferente. Eres realmente un clan de lucha Axel. Se limpió la sangre de la comisura de la boca. De hecho, también sufrió muchas lesiones internas, pero las funciones de su cuerpo se estaban recuperando rápidamente. Pero la recuperación del cuerpo de Soros se ha detenido debido a la explosión del cometa, y toda la energía se utiliza para explotar. Oye, pelear es lo más noble de su vida. Rugió Soros febrilmente, y se puso de pie, parado sobre una pierna, mirando a Axel en la distancia, hoy, estoy muy feliz de poder pelear contigo así, no importa si gano o pierdo. Yo también Axel apretó los puños y se levantó de una postura en cuclillas. No he usado este truco por mucho tiempo los pensamientos de Soros parecían volar de regreso a su planeta natal, donde usó este truco para enfrentarse a poros de su propio clan, pero esa vez la secuela de la batalla fue que él no pudo bajar al suelo durante casi un mes, y volvió a la normalidad solo medio año después. ¿Lo has usado con poros? Dijo Axel con una sonrisa maliciosa. Soros se quedó desconcertado, mirando a Axel sin comprender. Durante mucho tiempo, sus dientes dentados estuvieron rotos y las líneas en todo su cuerpo brillaron intensamente, tú, qué tipo tan interesante. 626. ¿Quieres acompañarlo en esta batalla final? El caballero de metal ha estado observando el monitoreo satelital, sus ojos están condensados, este tipo de batalla, solo cuando se detiene, puede ver con claridad. En este punto, está claro que Soros está en desventaja, y Axel es actualmente la ventaja, y al mismo tiempo, las dos personas parecen usar el último golpe. En este momento, Axel es la ventaja. La voz del caballero de metal sonó en la sala de reuniones de más alto nivel de la asociación de héroes. De repente, no hubo sonido. Por mucho tiempo. Esto es un fenómeno. En más de un año, en realidad llamó a esa existencia. Agni dijo de repente con una voz profunda, no sé si lo descubriste, es como una persona. De repente, todos volvieron a guardar silencio. ¿Quieres decir, explosión S1? Dijo el líder del Instituto de Investigación de Superhabilidad con voz profunda, este tipo de sentimiento no puede estar mal, una vez, el competidor de Vingshuish y Aouiyue, Blast. Sí, es explosivo. Me temo que este Axel es explosivo. Suspiró Agni. En ese entonces, fue un explosivo lo que salvó a su hijo. Esto dio origen a la idea de establecer una asociación de héroes. Al mismo tiempo este benefactor es considerado el primero de los héroes de rango S. Sin embargo, debido a que el poder destructivo de las explosiones es demasiado fuerte, a menudo destruye más de lo que destruyen los monstruos, por lo que no será enviado a luchar en muchos casos. Hasta más tarde, parecía que faltaba la voladura de S1. Oye, quiero destruir mi carta de triunfo. Es realmente irónico decirlo, dijo el líder de la organización con una mueca de desprecio. Ante cualquier interés, cualquier carta de triunfo o carta de triunfo es una broma. Si es posible, creo que Agni incluso puede vender la tierra, no es así. La ironía vino de nuevo. Creo que está bien que tengas una opinión sobre mí, Agni no cambió su color en absoluto por el sarcasmo del otro, pero dijo con calma. Pero en este momento somos saltamontes en una cuerda. Ustedes. Debería quedar claro, si sobrevive, qué pasará con su organización y con el Instituto de Investigación de Superpotencias. Después de hablar, las expresiones de los otros dos líderes cambiaron drásticamente, él y ella sabían muy bien en sus corazones. ¿Cuál es el nombre de este truco? Preguntó Axel. Rugido destrozado. Susurros oros, el aire alrededor de su frente estaba distorsionado por la alta temperatura, y todo su cuerpo estalló con una luz dorada extremadamente deslumbrante. Esta luz se veía desde la distancia. El sol al mediodía es normal, así que puedes no lo mire directamente. De acuerdo. Decidamos el resultado con un movimiento. Dijo Axel con voz profunda. Dio un paso hacia adelante, y la capa azul detrás de él voló hacia arriba, cazando en el viento, y la tierra bajo sus pies comenzó a convertirse en tortuga. Las grietas se extendían a más de unos pocos kilómetros de distancia. El guante de su puño derecho ya estaba lleno de grietas por el golpe de ahora, cuando su poder se condensó de nuevo, el guante se rompió de repente. Axel frunció el ceño. El guante también era un aspecto de la mejora de su fuerza. Sin el guante, este ataque podría reducirse hasta cierto punto. Esto será extremadamente mortal en la batalla final entre los dos. En el mundo de los espejos. Bosque de bambú. Residencia de Medis. Un guante azul celeste sobre una plataforma de piedra tembló y gimió. Este guante, que fue el guante que voló directamente hacia el cielo en la galleta de fin de año, en este momento, en realidad estaba aquí en Medis. ¿Quieres acompañarlo en esta batalla final? Dijo GG Medis mientras estaba sentado junto a la plataforma de piedra. El guante no puede emitir ningún sonido, solo puede volver a vibrar. En ese caso, entonces vete. GG Medis agitó su mano, indicando que puede irse. Con el permiso de Medis, el guante azul celeste se elevó inmediatamente hacia el cielo, escapó directamente del mundo espejo al mundo ordinario y galopó hacia Axel. ¿Qué demonios? El caballero de metal que descubrió por primera vez este guante seguía siendo el caballero de metal. En su monitorización satelital, un guante azul apareció inexplicablemente, como un cometa cayendo sobre la tierra, arrastrándolo extremadamente largo. La llama de la cola azul celeste corrió hacia Axel. Ven. Axel respiró hondo, como si esperara a un viejo amigo. Oh. Soros vio como un guante cayó repentinamente en el cielo, que en realidad fue usado directamente en la mano de Axel. En un instante, el poder de Axel se disparó, jaja, feliz, esta pelea, una vida que vale la pena. Ella Futsu se tambaleó en el escudo, es el guante ese día, Axel, no pierdas, debes ganar. En la enfermería de la asociación de héroes, el tornado tembloroso se despertó inexplicablemente, mirando en dirección a Axel, la llama de la cola azul. Además, en las ruinas de la ciudad Z y el nido del extraño, Sikes también estaba mirando en esa dirección. De repente, cerrando los ojos, una fuerza mental la vinculó de inmediato con los clones, esta batalla. Rugido destrozado. Rugió Soros, y la energía de toda su persona pareció dispararse en un instante. La luz de todo su cuerpo desapareció en este momento, como si una bombilla se hubiera quedado sin energía, y el conjunto se atenuó. Sin embargo, una luz blanca se precipitó hacia Axel. Un puñetazo, invencible. Con el mismo rugido, Axel lanzó un puñetazo, golpeando directamente ese rayo de luz. Dos poderosos poderes chocaron juntos, formando ondas de energía expansiva hacia afuera en el mismo lugar. ¿Cómo es la situación en la escena? ¿Quién va ganando? Ambos perderán. En el techo de la asociación de héroes, las pocas personas que estaban más preocupadas por esta batalla rugieron, pero la imagen que pasó por el caballero de metal no es nada clara, incluido el mismo caballero de metal, no saben quién gana y quién pierde. Metal Knigd, ¿lo has visto claramente? Metal Knigd, responde rápido. Metal Knigds, debemos hacer juicios lo más rápido posible. Debemos reaccionar lo antes posible, de lo contrario, perderemos en este momento. Estoy analizando la energía vital. Mientras agregaba energía al escudo del robot, el caballero de metal hizo que el robot apuntara en esa dirección. Sus manos estaban tocando el teclado rápidamente, analizando constantemente los resultados de la batalla. En este momento, el humo y el polvo en el interior eran demasiado, y era imposible verlo claramente con fotos de satélite. El mejor método es, por supuesto, el análisis. De la energía vital. Por otro lado, ella futsué también estaba en estado de alerta, y en la máscara azul celeste fuera del cuerpo, las ondas de energía estaban floreciendo capa por capa. El resultado está fuera. Gritó el caballero de metal, e inmediatamente centró la atención de todos. 627. Es mi mejor hogar. Todavía está vivo, el aliento vital del líder alienígena es extremadamente débil, debería ser la muerte. Dijo el caballero de metal, incluso él mismo no podía creerlo, era increíble, frente a una colisión tan poderosa, dijo. Todavía estaba vivo. Es terrible, en la sala de reuniones de la asociación de héroes, exclamó una persona, porque la pantalla estaba reproduciendo la escena del golpe anterior. Si la tierra es tratada como una cabeza humana, ese golpe sería suficiente. Se siente como un cortapelos de peluquero, que tiene un rastro directamente en la cabeza. Cierra los ojos y piensa en ello, que poder tan aterrador es este. Además, llegó de inmediato la noticia de que debido a la batalla entre Axel y Soros, los dos lados formaron un barranco con un ancho de varios kilómetros y una longitud de miles de kilómetros. Las ciudades que pasaban por los dos barrancos fueron completamente erradicadas, y los humanos en también fueron completamente eliminados naturalmente, fue asesinado directamente. Según estadísticas incompletas, sólo en esta batalla, murieron más de un millón de humanos, se destruyeron innumerables edificios y civilizaciones, y las pérdidas ascendieron a más de decenas de billones de monedas de tierra. Cuántos años después, la humanidad llama a este día a día mundial de los desastres. Sin embargo, esta vez fue bajo la invasión de extraterrestres, y la tierra finalmente sobrevivió. Por lo tanto, este día también es llamado día del nuevo siglo por la humanidad. No hablemos de esto primero. Se ha obtenido la respuesta y, por lo tanto, el caballero de metal no tiene otra opción. Su objetivo actual es usar su propio rifle de francotirador para matar a Axel, que ya es el final de la ballesta. Sí lo es. En este momento, toda la humanidad puede ver a la persona en este momento, me temo que es el único, así que no entra en pánico. Él sonrió y miró la gran cantidad de información científica y tecnológica que había obtenido debido a la nave de guerra alienígena. Sonrió, Axel, lo siento, aunque me has ayudado mucho, pero no hay forma, tú tu misión está completa y ahora es el momento de que tú, como héroe, caigas. Dar una orden. El pesado rifle de francotirador del hombre robótico que se había estado preparando durante mucho tiempo dejó escapar un rugido, escupió una lengua de fuego en un instante y una pistola electromagnética zumbó hacia Axel. U. El escudo azul celeste de Eichuxue estaba succionando lentamente en su palma, Axel tiene razón, caballero de metal, ustedes dos o cinco. Con un suave grito, el poder formado por el escudo azul formó una poderosa fuerza de torsión bajo el control de la neblina infernal que soplaba la nieve y que controlaba firmemente el cañón electromagnético. Bajo la acción, el arma electromagnética hizo un arco. En forma de rayo hacia el cielo, y con un van, hizo un agujero en el cielo. Eichuxue. El caballero de metal apretó los dientes. Sin embargo, Eichuxue se ha usado en la escena y ya ha atraído su atención. Además, con la relación entre Eichuxue y Axel, es fácil pensar en Eichuxue en realidad quiere hacer que, HMPH, en realidad lo preparé hace mucho tiempo. En medio de la risa, en otro lugar, un robot surgió del suelo. También era un cañón de ataque, pero comparado con el robot de ahora, ¿cuál era un arma? Este es un cañón. Es una lástima, esta vez es un billón de yuanes. Tengo que prepararme completamente, y lo que hice fue solo una finta. En medio de la risa del caballero de metal, el cañón del robot rugió, lo mismo es una pistola electromagnética, pero su poder no es comparable al del golpe anterior, más de diez veces más. Caballero de metal. Eichuxue gritó desesperado. Este maldito caballero de metal, si tenía razón o no en ayudarlo, si Axel era asesinado, probablemente sería culpable de por vida. Pero, ¿qué puede hacer ella ahora? Ella no podía hacer nada. Solo podía ver el cañón electromagnético y hacer estallar a Axel en pedazos. En este momento, Axel estaba al final de la batalla después de luchar contra Soros. Los héroes de Nivela pueden derribarlo fácilmente. Parece que tu popularidad en la Tierra no es muy buena. Tumbado en el suelo, Soros, cuyo cuerpo ha perdido por completo la luz, dijo con un suspiro de alivio, y dijo sin un suspiro de alivio. El momento está muy tranquilo, aunque solo lo está. Cuando estuvo a punto de morir, lo enfrentó con calma. Axel suspiró y apartó la mirada del cañón electromagnético que se elevaba hacia el cielo, otro cañón electromagnético ya había atacado y no pudo evitarlo en absoluto. Oye, en este mundo, solo hay beneficios. Si hay beneficios, incluso si algunas personas matan a sus seres queridos, los matarán. Axel dijo que si fue bombardeado por proyectiles electromagnéticos esta vez, solo hay un muerto. Fin por sí mismo. Alguno se arrepiente. Todavía hay muchas cosas que no he hecho y sería una pena morir así. Sin embargo, parece que no hay forma, su final está escrito, e incluso, puede prever que en la historia futura de la Tierra, puede ser un mártir. No estoy reconciliado. Después de mi muerte, podría tener que ser utilizado por asociaciones de héroes, organizaciones e institutos de investigación de superpotencias. Es realmente incómodo que me utilicen como propaganda para aumentar la influencia de sus instituciones. Axel suspiró La oscuridad de este mundo es así, todo está oculto bajo hermosas alabanzas y la gente común no puede verlo en absoluto. Jaja, es realmente triste, pero tengo la suerte de luchar contigo durante tres vidas. Soros cerró los ojos y su respiración se hizo cada vez menos. Yo también, esta batalla, talla es muy agradable Axel suspiró, y pude sentir que la habilidad de Soros era mejor que la de Poros. Para poder luchar contra oponentes de este nivel, no hay arrepentimiento en el mundo de One Punch Superman. Adiós, explosión. Adiós, Soros. Este adiós, me temo que no es un adiós, sino un adiós. Soros cerró los ojos para siempre y dejó de respirar. Axel miró a Soros, con un sabor diferente en su corazón. Quizás, en el próximo momento, junto al cadáver de Soros, habrá otro cadáver, su propio cadáver, tal vez, esta sea su última batalla. Levantó el puño derecho, el par de guantes azul celeste que hacía muchos años que no conocía estallaba con una tenue luz azul, tras el puñetazo de hace un momento, incluso su poder se ha reducido al extremo. Débil. Debilidad sin precedentes, no pude hacerlo ni siquiera con un toque de mi dedo. Quizás, este tipo de muerte indolora es mi mejor hogar. Axel cerró los ojos. 628. El plan de Agni. Destino. Sonó una voz familiar, apareció una figura familiar, y una persona se paró frente a Axel, tonto, ¿cómo puedes tener una idea así? Repentinamente. Una tras otra, las figuras cayeron, y una a una se apoyó el escudo, cubriendo a Axel en él. No es propio de ti. Sí, tan decadente. Un poco de sol, todavía nos gustas con el incomparable sol. Una voz sonriente sonó, y frente a mí, era como la misma persona con innumerables sombras en una fila, una fila entera, el grosor del escudo. También está apilado capa por capa, extremadamente aterrador. En la distancia, los ojos de Eifutsu se iluminaron, pero suspiró en un instante, sabía, en este momento, por supuesto que vendrás. El caballero de metal apretó los dientes, este maldito tipo, pero este es un cañón electromagnético, ¿puedes soportarlo? Con un rugido, el cañón electromagnético ya había bombardeado el escudo, e inmediatamente, el escudo se despegó capa por capa, y el brillo azul celeste floreció, pero al final, aún fue eliminado y no penetró el escudo. Cubrir. En el otro lado, Eifutsu ya había saltado al lado del robot, con un movimiento de su mano, una neblina infernal estalló y el robot se hizo pedazos. La crisis se resolvió y el caballero de metal también cayó decadente en su silla, no tuvo tiempo de llamar al robot a la escena en ese momento, y la presencia de Eifutsu y el grupo de personas fue simplemente inútil. Jefe, fallé, el caballero de metal primero envió un mensaje a Agni. ¿Qué? exclamó Agni, y los líderes superiores en toda la sala de conferencias de la asociación de héroes también se sorprendieron. Las habilidades del caballero de metal, sabían muy bien que bajo estas condiciones, no podían matar a un agonizante A. ¿Qué es él? Alguien está aquí para molestar, el caballero de metal no estaba dispuesto a dar más explicaciones, y colgó directamente la comunicación. Para Agni y otros, no importa quién impidió este asesinato, lo importante es que este asesinato ha fracasado. Entonces, dado que se ha convertido en un hecho establecido, lo siguiente es culpar a Tianyouren por nada. Como peces gordos en varios campos, lo saben muy bien. Aunque están enojados en sus corazones, todos son extremadamente moderados. Dado que ha fallado, es inevitable que Axel se haya convertido en el salvador de este mundo, dijo Agni con voz profunda. Esto es lo que menos están dispuestos a enfrentar, pero es que simplemente sucedió. Efectivamente, debemos responder lo más rápido posible, de lo contrario, todos seremos muy pasivos, dijo el líder de la organización con voz profunda. Su voz era extremadamente baja, con sonidos electrónicos, y obviamente estaba pasando por algunos tipos de audio tecnológico procesamiento de equipos. Tengo una sugerencia. Agni se rió de repente, lo que hizo que la gente a mi alrededor fuera muy incomprensible, pero aún escucharon con mucha atención. Estamos apuntando a Axel. Hace algún tiempo, lo vencimos. Entré en la oscuridad de este mundo. Pero, ¿te enteraste de que tiene otra identidad, es decir, el primer héroe del rango S de mi asociación de héroes? Maldita sea. Hum. Resopló con frialdad Browning del Instituto de Investigación de Superhabilidades, ya lo había entendido. Solo di lo que tienes lo antes posible. Es todo de tu asociación de héroes. Deberías saber mejor cómo lidiar con eso. El líder de la organización es obviamente un poco impaciente. Entre todas las organizaciones, él es el más misterioso. Pero al mismo tiempo, él y Axel tenían los agravios más profundos y habían roto sus buenas acciones más de una vez. Es muy simple. Declaramos al mundo que las voladuras resuelven la crisis en este mundo es suficiente. Se rió Agni. La gente de alrededor se despertó de repente. Aunque las dos personas son la misma persona y usan nombres diferentes, el efecto y la respuesta son completamente diferentes. En cuanto a algunas personas se preguntarán por qué se parecen tanto, oye, es muy simple. Estas tres organizaciones básicamente controlan la mayoría de la opinión pública en todo el mundo y es fácil de manipular. Si haces esto, incluso la asociación de héroes no será demasiado pasiva. Jaja, está bien, hazlo. El líder de la organización asintió. El problema estaba resuelto, pero el hecho de que Axel todavía estuviera vivo lo molestaba mucho. No dejaba de pensar en cómo deshacerse de esto. Atrapado en el ojo. Es realmente irónico, es su propia carta de triunfo, pero quiere hacer tanto daño. Browning resopló con frialdad. Para Axel, tenía una sensación extraña y no era muy hostil. Si es posible, incluso quiero ser amiga permanente de ella. Axel. Con la mirada apartada de la docena de psiques, se puso de pie y dijo. Ya que esto se ha establecido, entonces no necesito quedarme más. Por favor, informe a los medios de comunicación lo antes posible y mantenga a toda la opinión pública bajo control. Control. En nuestras propias manos, no seremos tan pasivos. Eh, pero este tipo no puede quedarse. El líder de la organización apretó los conscientes. Al menos, no puedo moverlo ahora. Dijo Agni con voz profunda. Aunque es su carta de triunfo, siempre ha sido tan desobediente. Si se retiene a Axel, entonces debe ser un peligro oculto. Está bien el líder de la organización también sabía lo que sucedería si Axel moría durante este tiempo. En el futuro, habrá más oportunidades. Permanezcamos en la oscuridad, Agni sacó un gran puro y lo fumó lentamente. Necesita un héroe, pero no necesita un héroe tan desobediente. No eres obediente, puedes usar muchos métodos para limpiar. Asesinato. Despachar tareas imposibles. Veneno. Anteriormente, las razones que dije al tratar con Nicel eran prácticas en mi propio cuerpo, y también eran muy apropiadas. En la escena. Axel miró a los muchos psiques y exhaló un suspiro de alivio. Había un sentimiento diferente en su corazón. Cada vez que veía a psiques, siempre había algo de culpa. Cuando vino a este mundo, siempre quiso cambiar algo, y psiques era uno de ellos, pero de hecho, no cambió nada con éxito, sino que fue bendecido por psiques muchas veces. Sin mí, siempre estás en peligro, Axel, un recuerdo largo. Al ver a Axel aturdido, psiques golpeó a Axel en la frente. Oh, déjame ir, llamas a una persona enferma así. Enfureció Axel. De repente, ambos se detuvieron, se miraron y dijeron al mismo tiempo. Tú, está bien, es genial. 629. Es hora de empezar. Con tan solo una frase así, las dos partes permanecieron en silencio durante mucho tiempo. De hecho, las dos personas tienen mucho que decir y quieren preguntar, pero simplemente no pueden abrir la boca y no saben cómo se siente, así que se quedaron allí en silencio. Ey, ella Chuxue suspiró, miró más lejos y negó con la cabeza. La sensación en su boca no se mezcló, se dio la vuelta y ni siquiera saludó a Axel, solo así en silencio. Aún le queda mucho por hacer, en muchos casos parece estar viviendo para otras personas, no para ella misma. En el cuerpo de Axel, también parecía ver su propia sombra. ¿Es la lucha de Axel por sí mismo? No, luchó muy solo, no por sí mismo, sino por los demás a su alrededor, incluso por un ideal, por una creencia, tal vez, por una promesa con otras personas. Axel estaba muy cansado. Entonces, ¿no está muy cansado? De repente, Axel negó con la cabeza, miró en dirección a Eyfutsu y miró a la figura solitaria, por un momento, hubo un sentimiento inexplicable en su corazón. ¿La búsqueda de Eyfutsu está bien o mal? ¿Está bien? De repente, preguntó Sikes. Se sorprendió al descubrir que Axel se recuperó de su conmoción a través de sus superpoderes. Sin embargo, esto también era muy normal, porque sabía que Axel en este momento ya no eres Axel, sino Lord Blast. Una vez, cuando estaba en el fondo de la casa de la evolución, ¿ya sabía que el chico frente a ella era la maravilla ese año? Sí. Limpia el campo de batalla, dijo Axel de repente. ¿Piensas darle un entierro? Como se esperaba de Sikes, Axel hizo un puchero con acciones A, y ella sabía lo que quería la otra parte. Axel se tocó el sudor, el maldito Sikes había estado caminando durante tanto tiempo y todavía estaba muy familiarizado consigo mismo. Varias personas enterraron apresuradamente el cuerpo de Soros lejos del acorazado, porque Axel sabía que los caballeros de metal definitivamente no soltarían los restos del acorazado, por lo que era mejor mantenerse alejado. Un punto es mejor. La tumba del caballero espacial Soros. Las palabras grabadas en la lápida de arriba eran muy simples, pero también muy sinceras. El oponente que Axel había admitido esparció los restos de sus guantes rotos frente a la tumba y luego se marchó. La vida es tan corta, pero con un oponente así, hay más felicidad. Si otros lo ven, me temo que Axel será regañado hasta la muerte, porque se trata de un extraterrestre que está a punto de destruir toda la tierra. De hecho, le dio una evaluación tan alta, ¿este maldito a que de qué lado está Searle? Después de lidiar con las cosas aquí, Sikes, todos se fueron sin despedirse, e incluso la deidad se fue en silencio. Con un ligero suspiro, Axel usó las funciones recuperadas del cuerpo para restaurar su estado máximo. Mirando en dirección a su supermercado, sus cejas no pudieron evitar contraerse, es hora de cerrar. Date la vuelta y desaparece al instante. Supermercado especial los fines de semana. Axel regresó al supermercado solo, abrió la puerta, la cerró y luego retiró el estante, de repente, el polvo flotó, haciendo suspirar a Axel. Inesperadamente, ha pasado mucho tiempo desde que regresé a este lugar. El estante se alejó, revelando el rayo de luz azul, a través del rayo de luz parecía que se podía ver el espejo en el cielo. Mirando al espejo, parece que el mundo del espejo todavía está muy tranquilo, parece que aún no ha empezado, entonces, espera despacio, bloqueó los estantes en este lugar, y luego salió de su propio supermercado, simplemente saliendo, vio inesperadamente a un grupo de personas, no pudo evitar estar desconcertado. En el océano del mundo de los espejos. Hermana, ¿tú también estás despierta? Una extraña luz plateada brilló a través de los ojos plateados de Wey leída, pero la luz fue fugaz. La chica del chaleco asintió. Gracias a ese tipo, lo despertó, dijo Wey leída con una sonrisa. Sí, millones de vidas, la chica del chaleco es mucho más digna de lo que dijo Wey leída. No es de extrañar, en un sentido fundamental, Wey leída es una forastera que no pertenece a este mundo, y se puede decir que no tiene sentimientos con este mundo. La chica del chaleco es diferente. Por alguna casualidad, entró en el mundo ordinario y tuvo una experiencia. También tiene sus propios sentimientos por los seres humanos en el mundo ordinario. Millones de vidas no son tan fáciles. Sin embargo, ahora que nos hemos despertado, entonces, comencemos. Ven y rompe las barreras de este mundo y conviértete en el verdadero dios de este mundo. Los ojos de Wey leída estallaron en una luz extraña, para este día, ella esperó miles de años. Para este día, incluso engañó a un alma que la amaba profundamente. Para este día, se arriesgó y casi se cae. Cuando se trata de este día, nadie puede soportarlo, incluso la chica del chaleco está muy emocionada. Conviértete en un verdadero dios. Así es, una vez, en ese alto mundo de espejos, parecía dominar todo esto, pero era sólo una potencia de nivel divino. Incluso con una fuerza poderosa, no podía penetrar en el mundo ordinario y no podía aceptar la ordinario. Creencias de la gente. Sin embargo, será diferente a partir de hoy. Weyeda y la chica del chaleco romperán las barreras del mundo de los espejos y transferirán la voluntad de los dioses al mundo ordinario. Las alas se agitaron y los dos volaron al mismo tiempo y saltaron del océano. Uno blanco y otro negro, dos colores diametralmente opuestos, formaron una luz extremadamente brillante en el reino. De repente, el dios de la espada en el mundo de los espejos levantó la cabeza y miró hacia arriba, sonriendo a los dos rayos de luz, ¿aún no entiendes la razón por la que las vigas son las primeras vigas? Entre el bosque de bambú, Medís también volvió la cabeza, mirando los dos rayos de luz, parecía estar completamente sorprendido, ¿finalmente va a comenzar? De repente, volvió a bajar la cabeza, como si hablara consigo misma. ¿Tiene sentido todo de esta manera? Era como preguntarme a mí mismo, y era como preguntarle a la gente en este mundo, pero nadie respondió a esta pregunta. 10 millones de vidas, un saldo de intercambio equivalente. Lado que puede soportarlo, ¿qué es? El saldo del intercambio equivalente debe ser igual, y puede ser igual a 10 millones de vidas, pero es solo para despertar a dos personas. Y si el poder de estas dos personas que penetran en todo el mundo de los espejos se pusiera en juego, ¿qué sería del otro lado? Por supuesto, ni Wey Leida ni la chica del chaleco consideraron la avería como un elemento de intercambio equivalente, sino simplemente para penetrar en el mundo del espejo y permitir que la voluntad de Dios se transmita al mundo ordinario. En el mundo ordinario, nadie sabe que este evento ya ha comenzado, y la Liga de Héroes todavía está en el proceso de digerir el incidente de Axel. 630. Del altar al infierno. La Asociación de Héroes anunció el resultado de esta invasión alienígena con el nombre de Blastin, y todos llevaron Blastin al cielo. Volar es sinónimo de héroes. La voladura solía ser una existencia extremadamente misteriosa, incluso en la Asociación de Héroes, no hay más de una persona que la conozca. Sin embargo, a partir de hoy, las voladuras se llevaron a la vanguardia de este mundo y se convirtió en el salvador de este mundo. Inesperadamente, este tipo está realmente disparando ese uno. El caballero que lo conducía dijo con emoción que Axel no era fuerte en el pasado, lo que lo dejó muy desconcertado. El poder de lucha que muestra ahora es digno de este ranking. Dijo el sexy prisionero con una enorme bola de hierro con una voz muy seductora, haciendo que la gente a su alrededor se endureciera al mismo tiempo. Sí, ese poder destructivo, el chaleco del chaleco suspiró. Me temo que no podré alcanzarlo después de practicar hasta la muerte. Es realmente aterrador. En la clínica médica, el tornado tembloroso no se recuperó rápidamente. Ella miró por la ventana y suspiró levemente. No sé por qué, solo quería suspirar, como una explosión, o Axay. Tú. Ella supo durante mucho tiempo que Axel estaba disparando, pero sintió vagamente que si Axel no sabía que estaba disparando, sería bueno continuar. Sin embargo, ahora esta capa de papel de ventana está rasgada. Espero que puedas estar bien. El tornado tembloroso bajó la cabeza y oró en silencio con sus manitas. Empuje la puerta. Ella Chuxue entró y miró a su hermana con horror, preguntándose por qué la gente estaba rezando. Esto no tiene precedentes, y mi hermana realmente haría tal cosa. Con una leve sonrisa, se apartó de nuestro lado, esperando que terminara la oración de la hermana. Una enfermera se acercó, ella Chuxue la detuvo rápidamente, puso su dedo índice en su boca, silencio. La opinión pública está explotando y todo tipo de brindis unen a asociaciones de héroes, organizaciones e institutos de superpoderes, y también muestran las escenas de ella Chuxue y otros peleando, dejando que la gente común sepa que en este mundo viven en paz. Debido a la batalla de estos héroes. La gente común de repente se puso a hervir, y uno por uno salió a las calles para animar y celebrar, al igual que el resto de sus vidas después del fin del mundo. También están los que fueron a la asociación de héroes uno a uno y luego se postularon para ser héroes. En resumen, los mayores beneficiarios de este incidente fueron la asociación de héroes y otras instituciones, que dieron a conocer su reputación. La dirección de la opinión pública siempre ha estado controlada por la asociación de héroes, haciendo estallar la planificación, lanzamiento, ataque, etcétera de todo el incidente. No mucho, es hora de cambiar de dirección Agni sonrió ante el efecto, esto es lo que necesita. Entonces, lo siguiente es que va a disparar. Deifica la voladura primero, luego vea la voladura. La razón es simple. En este incidente, las voladuras todavía jugaron un papel clave. No importa cómo la opinión pública debilitó el impacto de las voladuras, las consecuencias de esta batalla estaban ahí. El centro de atención parece cubrir otras instituciones, sin mencionar a los héroes comunes. Sin embargo, esta batalla no está exenta de secuelas. Ese es el golpe definitivo de Axel y Soros, que casi mata a millones de personas. Desde el punto de vista de Axel, no podría hacer esto, por supuesto que no elegiría de esta manera. Sin embargo, en el último golpe, si no ejerció toda su fuerza, fue el mismo quien cayó al suelo muriendo. El poder destructivo del ataque rugiente destruido de Soros, si no fuera por su propio enfrentamiento, el daño sería aún mayor, al menos no habría problema en destruir más de 2000 kilómetros. Este nivel de daño está fuera del control de Axel. Pero, después de todo, fue la muerte de millones de personas. Este ponche es como una super picadora de carne, enterrando las almas de millones de personas en él. Una opinión pública provocó este asunto, y de repente la gente sobreexcitada lo descubrió y comenzó a señalar con el dedo a estas instituciones. Sin embargo, la organización encabezada por la asociación de héroes saltó inmediatamente y puso su plan frente a la gente. Una vez, querían resolver la batalla en el acorazado, engañar al acorazado en el espacio y luchar hasta la muerte, incluso si el acorazado explotó. Habrá muy poca amenaza para la vida en la Tierra. Cuando la gente lo vio, inmediatamente sintió que tenía sentido. Este es claramente un plan excelente para la supervivencia de la humanidad a expensas de cada organización importante. Sin embargo, en contraste con la situación real, las principales agencias arrojaron una gran olla en la cabeza de Axel. Esta explosión no controlará su propio poder destructivo en absoluto, y la destrucción desenfrenada incluso destroza todo el acorazado y volará. El plan para el espacio es completamente destruido. Al final, el resultado final fue que millones de personas murieron de un solo golpe. La gente está enojada. ¿Por qué no aplicar la mejor forma de resolver la última batalla? ¿Por qué tienes que dar un puñetazo tan destructivo y dejar que millones de personas sean enterradas? ¿Por qué? ¿Por qué? La muerte de sus seres queridos, el tipo de dolor, hizo que la gente perdiera la cabeza, y dirigieron sus puntas de lanza hacia la explosión que luchó directamente dentro del acorazado. En un instante, la explosión cayó al altar, del salvador al pecador, además, el pecador de todos los tiempos, una vez condenado, me temo que será clavado en la columna de la vergüenza de la historia. La dirección del viento cambia tan rápido que incluso el personal de la asociación de héroes fue un poco inesperado. Durante el día, todavía cantaban sus alabanzas, pero por la noche ya estaban llenos de maldiciones. Además, cada una de las personas expresó que quería encontrar a Axel y le preguntó por qué no adoptó la mejor solución, sino que adoptó este método que casi acaba con la humanidad. Axel abrió la puerta del supermercado y afuera, personas que no podían ver el costado estaban afuera. ¿Qué pasa? Axel preguntó con indiferencia que no había visto ninguna batalla. Aunque Axel estaba muy tranquilo, tan tranquilo como un anciano que no podía defenderse, su golpe en la pantalla arrasó toda la tierra con horror, lo que hizo que todos se sintieran desconsolados. Nadie se atrevió a dar un paso adelante, pero estaban rodeados de agua y miraron a Axel uno por uno. Si no hay nada que hacer, déjame Jean, voy a comer, dijo Axel todavía con calma. Ahora está esperando el momento en que cambie el mundo de los espejos. ¿Dónde puedo tener tiempo para charlar con estas personas? Espera. Finalmente, gritó alguien. En el fondo de la gente, no sabía quién estaba gritando. En resumen, otro hombre gritó. Todos movieron la mirada, buscando la fuente de este sonido, pero no pudieron encontrarlo. ¿Por qué quieres matar a tanta gente? Millones, ¿por qué estás tú? Rugió el hombre, e inmediatamente los ojos de todos se movieron hacia atrás y aterrizaron en Axel, llenos de ira e inyectados en sangre. 631. Difamación y comprensión. Axel también tiene un teléfono de héroe, y también sabe lo que sucedió, lo que no le sorprende. En el último momento de la batalla, nadie puede controlarlo. Además, como líder de los extraterrestres, Soros originalmente planeó destruir toda la Tierra. Antes de la Tierra, él destruyó muchos planetas, dijo a que se arle con paciencia. Que es difícil para el público tener acceso al lado verdadero de los hechos. Gran parte de la información que obtienen es procesada por la asociación de héroes. No negamos la fuerza de Soros, pero ¿por qué no adoptan una solución mejor? Preguntó el hombre en voz alta, cuestionando de nuevo. Axel extendió las manos, no hay manera. Esto es equivalente a una persona común que se encuentra con un mastín tibetano. Ya es muy difícil matarlo con todas sus fuerzas, y mucho menos llevarlo a un lugar apartado para matarlo. Eso no es uniformemente igualado. Es una situación que solo puede ocurrir durante una batalla aplastante. Si puedo aplastar a Soros, definitivamente tendré una buena solución. Se puede decir que Axel fue muy pertinente. Después del golpe final, todos sus órganos internos se sacudieron y sufrieron hemorragias. Si no fuera por su fuerte capacidad de recuperación, se habría ido al oeste junto con Soros hace mucho tiempo. Suena bien, ¿por qué destruyes el acorazado cuando entras en el acorazado? Lo siento, el poder destructivo de la batalla es muy fuerte y el acorazado es demasiado frágil. Axel estaba indefenso, también sabía que debe haber muchos medios de comunicación disparando aquí en este momento. Sin embargo, obviamente puede seguir el plan de la asociación de héroes para evitar la batalla con el líder enemigo y luego dejar que el acorazado vuele hacia el universo. Axel suspiró, oye, qué lástima, debería haberte llevado allí. El hombre se sorprendió y no entendió por qué Axel de repente dijo esas cosas. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Ninguno de nosotros puede conducir una nave espacial. Por supuesto, tenemos que llevarte. Qué capaz eres, y puedes volar al universo con barcos de guerra enemigos. Axel se burló, hay muchas guerras en la tierra. Es como tú pienses que sí. Puede preguntarle a cada líder de la guerra, ¿por qué no descarga virus a todos los combatientes y tanques enemigos, y luego deja que sus combatientes y tanques se maten entre sí? De esta manera, ¿se evitarán problemas? Se burló, se dio la vuelta y no se molestó en seguir hablando con estas personas. Para decirlo sin rodeos, esta vez es lo mismo que el maestro destruyó el meteorito, frente a la salvación, no es alabanza, sino reprimenda. Además, fue reprendido por un grupo de bocas. Pueden imaginar de la nada, pueden usar la boca, pueden hacer suplementos cerebrales en diversas situaciones y encontrar la mejor manera. Detente. Rugió la voz enojada. Axel se detuvo, giró la cabeza y luego sus ojos pasaron por todos y se posaron en la dueña de esa voz, no fue difícil para ella hacer esto. ¿Qué quieres? La boca de Axel mostró una sonrisa. Danos una explicación. ¿Explicar? Axel sonrió. De repente, con una mano y la otra cerrada, ¿qué persona fue succionada en su palma, luego sostuvo su cuello y miró a los ojos de esa persona, depende de ti? Metal. Caballero. El caballero de metal estuvo en su habitación por un momento. Inesperadamente, la otra parte vio a través del robot biónico que había hecho, apretó los dientes y dejó que el robot continuara diciendo. Luchó y dijo, ¿por qué estás? No entiendo nada. Si no fuera yo en ese momento, puedo decirte que no solo morirás unos pocos millones, sino que tal vez toda la raza humana sea destruida. Las palabras de Axel no fueron solo para los robots caballeros de metal. Para todos los presentes. Al mismo tiempo, esta transmisión en vivo también se introdujo en la televisión de todos los hogares. Después de eso, lanzó el robot al aire, chasqueó los dedos y explotó. Con un estallido de explosión, el caballero de metal de repente se apoyó en la silla de atrás en la pequeña habitación, este maldito Axel. Al mismo tiempo, la gente de los alrededores huyó asustada una por una, dejando paso a Axel. Axel dio un paso y llegó al restaurante de comida rápida de la calle. Es Axel. Exclamó el dueño, y rápidamente limpió una mesa, vamos, quiero comer algo, debes tener hambre, pelear con un tipo tan poderoso, consume mucha energía. Está bien, creo, ¿qué tal si un plato de sopa de ternera? Por cierto, unos huevos. Axel fue detenido por el comerciante y se sentó, y luego una persona engreída estaba hablando. Axel sonrió levemente y de repente sintió calor en su corazón. En este mundo, no solo las personas con motivos ocultos, sino también hay más amables, gente de corazón. De hecho, no tienes que ir a tu corazón. A veces, donde puede ser perfecto. El dueño suspiró y sacó la comida. Extraño, solo podemos culpar a este mundo maldito. No solo hay tantas cosas raras, gente, y esta invasión alienígena. Axel seguía sin habla mientras bebía sopa de ternera. Este mundo es como la descripción del libro original. La gente común no puede vivir una vida normal. Hoy no es un monstruo que exhale fuego, y mañana es una bola de nieve para pisotear. La gente corriente simplemente vive. No conozco el riesgo de ser pisoteado hasta la muerte si me puso esta noche. Sin embargo, su miedo y miedo no se pueden agregar a los héroes que derrotaron al bicho raro por ellos, e incluso este miedo se usa para atacar al héroe en una forma de reprimenda y desahogo. Cuando el héroe cae, cuando el héroe finalmente derrota al oponente, cuando el héroe gana, son menos elogios y más son todo tipo de culpa. Mientras comía tranquilamente, el comerciante de allí seguía diciendo. Este mundo necesita héroes, y debe haber tolerancia para los héroes. En resumen, admiro mucho a esos héroes. Porque, cuando se acerca el peligro en ese momento, la gente común y corriente estamos huyendo, pero tienen que subir y luchar contra los bichos raros. Axel se sorprendió, levantó la cabeza y miró a su vecindario. Muchas gracias, sonrió el comerciante, si ni siquiera hay un héroe en este mundo, me temo que habría muerto hace mucho tiempo. Tal vez Axel terminó de comer, se limpió la boca y se puso de pie, luego deslizó su teléfono para pagar la comida. Oye, no necesitas dárselo. No, no es fácil para todos. Axel salió de la tienda, se paró al sol, miró hacia la deslumbrante luz del sol y, de repente, todo el cielo tembló unas cuantas veces. ¿Vas a empezar? En este momento, Axel estuvo nuevamente rodeado por una gran cantidad de reporteros y personas. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. 632. Mata a 10 millones de personas y puedes comer sopa de carne con tanta facilidad que estás absolutamente extinto. Señaló un hombre a Axel y rugió. Axel cruzó sus ojos y, de repente, el hombre dio un paso hacia atrás, mirando la expresión incomparable de Axel, inexplicablemente, un escalofrío en su corazón. Cuando llegó, la asociación de héroes ya le había dado dinero, pero no había dicho que esta persona fuera tan terrible, solo una mirada en sus ojos, como si se hubiera caído al abismo. Hasta ahora, han sido dos batallas. Esas personas no fueron asesinadas por mí, fueron asesinadas por Soros. Si quieres encontrarlas, deberías pedirle a Soros que juzgue, dijo Axel rotundamente, y después de dar un paso adelante, esas personas lo siguieron rápidamente y se detuvo. Y luego recordó algo y continuó, por cierto, Soros tenía más de mil subordinados en ese momento, y muchos de ellos eran fuertes con la misma habilidad que el tornado tembloroso. Después de esa batalla, no murieron. Quizás, en este si te escondes en algún lugar del mundo, puedes encontrarlos para juzgar. En cuanto a la ubicación, puedes encontrar un caballero de metal, él debe saberlo. Axel dio un paso adelante sin dejar de decir, deberías encontrar a la persona adecuada en lugar de encontrar consuelo en mí. Yo también estaba muy indefenso en ese momento. Si no me enfrentaba a él, entonces, todo el mundo será arruinado por él en una trinchera de miles de kilómetros. Imagínense, morirán más personas. Muchas personas no tienen ni idea de este nivel de batalla, simplemente lo siguen compensando mentalmente y usan estos cerebros para instruir a otras personas sobre cómo deben pelear. Pero, de hecho, probablemente ni siquiera hayan hecho peleas callejeras, un suplemento cerebral puro. Sin embargo, en ese momento tenías una mejor opción para reducir las bajas al límite. Es esta pregunta de nuevo. Obviamente, la asociación de héroes y otras instituciones tienen que arrojar esta olla en la frente de Axel y dejar que se la lleve. Deberías ponerte de pie y razonar con Soros. Es mejor dejar que abandone su invasión de la tierra, para que las bajas puedan reducirse a cero, dijo Axel a la ligera, pero la ironía en ese comentario hizo que la gente. Mi corazón. ¿Razón para él? Lo siento, pero los alienígenas ya se habían dividido en cadáveres antes de que él estuviera frente a él. Este es un grupo de piratas cósmicos, han invadido innumerables planetas, mientras saquean el planeta, nadie sobrevivirá. Dijo Axel mientras caminaba. Deberías tener la suerte de que todavía estás vivo. Por supuesto, si todavía están insatisfechos con el status quo, pueden salir de esos alienígenas escapados y luego tener una buena charla con ellos. Ustedes son terrícolas, son alienígenas, todos son iguales, no tenga miedo, levántese levante el pecho. Axel siguió hablando y luego siguió caminando, ya sentía la emoción y debía responder lo antes posible en su supermercado. Oh, de repente, Axel se detuvo. Hay una cosa que casi me olvido de decirte. Preveo una crisis mayor. Las palabras de Axel inmediatamente detuvieron a todos de pensar. ¿Qué, una crisis mayor? La crisis de Soros ha destruido casi toda la Tierra y hay una crisis mayor. ¿Es el fin del mundo cuando la Tierra está a punto de explotar y toda la civilización humana se extinguirá? El huevo duele. Este mundo ya es muy doloroso con gente rara, ¿cómo puedo pensar que hay cosas aún más dolorosas? Todos los medios se centraron en Axel y difundieron estas palabras a todos los rincones del mundo al mismo tiempo. Déjame decirte, Axel se detuvo y miró al cielo de repente, quizás, la palabra el cielo se está cayendo se hará realidad. Cuando las palabras cayeron, todos quedaron atónitos y no sabían a qué se refería Axel. Por lo tanto, la persecución de Axel también se ha estancado, y ahora esta supuesta crisis es obviamente más inminente, porque Axel ciertamente no lo hará sin rumbo fijo. Pronto, la comunicación del Caballero de Metal fue conectada por la Asociación de Héroes. Caballero de Metal, ¿qué está pasando? La voz de Agni sonó en la comunicación del Caballero de Metal. Yo tampoco lo entiendo. El Caballero de Metal apretó los dientes. Odia mucho a Axel. El ritmo de este mundo parece seguir a Axel, y él ni siquiera puede seguirle el ritmo. Es demasiado odioso. ¿El cielo se está cayendo? ¿No es gracioso? Agni frunció el ceño, pero no pensó que fuera gracioso en absoluto, porque, basado en su conocimiento de Axel, este hombre básicamente no podía hablar. Jefe, puede que no lo crea. En este mundo, hay un encantamiento vinculado a otros mundos. Tal vez, lo que dijo Axel es que este encantamiento está roto. El Caballero de Metal adivinó, después de todo, que una vez había estado en algunos lugares en el mundo de los espejos, y también es normal tener algunas conjeturas de este tipo. ¿Cuánta influencia tendrá en nuestro mundo? No lo sé, pero, al menos, en comparación con la Batalla de Soros, el impacto es mucho mayor. Dijo el Caballero de Metal con voz profunda. Obviamente, cuando el cielo se está cayendo, la cantidad de muertes se puede resolver en millones. Ah, ¿hay alguna manera? Agni está más preocupado por esto. Si la Asociación de Héroes puede resolver este problema por sí misma, entonces la influencia de la Asociación de Héroes en el futuro será ilimitada. No hay forma, el Caballero de Metal suspiró. Sabía que su investigación sobre el Reino Espejo aún no había comenzado, por lo que se podría decir que no sabía nada. No hay forma incluso si todos en nuestra Asociación de Héroes son enviados. No es un problema que todos sean enviados. En este momento, ni siquiera sabemos dónde atacar. El Caballero de Metal suspiró. Me temo que solo algunas personas saben esto. De repente, sus ojos se iluminaron, sí, estremeciéndose tornado. Por cierto, jefe, puedes preguntarle al tembloroso tornado. De hecho, su identidad está lejos de ser tan simple como crees. Ella sabe mucho sobre el mundo de los espejos. Los ojos de Agni se iluminaron, si el tornado tembloroso es mucho más fácil de manejar que Axel, es mejor que simplemente convirtiera el paquete explosivo en un humano opuesto, y luego envolvió personalmente el paquete explosivo en uno. Salvador heroico. Esto es simplemente matar gente. Pronto, Agni se conectó a la temblorosa comunicación de tornado. Está bien descansar. Se rió Agni. ¿Qué te pasa, solo habla de eso? El tornado estremecedor no le dio ninguna cara a su jefe, especialmente los informes. Ella también sabía qué papel estaba detrás de su jefe. 633 destruye el reino. La predicción de Axel de que el cielo está a punto de caer, ¿debiste haberla escuchado? Dijo Agni, este asunto ha sido fermentado por los medios, y ya no es un secreto entre todos, así que preguntó sin ningún problema. Escuche eso, ¿y qué? El tornado tembloroso estaba muy irritable. Cuando esto sucedió, Axel no volvió en sí. Esto demuestra que en Axel, la lista de cosas que han caído en el cielo está opuesta adentro, no hay uno mismo. Esto la pone muy molesta, sí, muy molesta. Ella está muy orgullosa. Puede mantener la cabeza en alto y luchar contra oponentes más poderosos. Sin embargo, no podía aceptar este sentimiento de abandono. En esta clave tan infeliz, en esta coyuntura, la jefa Agni realmente vino a buscar la mala suerte. No se escapó en el acto y ya le dio una pequeña cara al jefe. El jefe conoce el temperamento del tembloroso tornado y, por su bien, ya ha sido insultado, y no hay la menor ola en su rostro. Si se permite que la explosión lo solucione, creo que el riesgo es demasiado grande. Acaba de pasar por una batalla de vida o muerte, así que creo que deberíamos ayudarlo, o dejar que no actúe, es mejor. Agni dijo lentamente, fumando un puro. HMPH, dilo, pero de hecho, tienes miedo de explotar y volcarte. Ahora, tu reputación actual no la has hecho tú. Dijo tornado temblando con una mueca de desprecio. Ella sabía que Axel era indiferente a estas cosas. Fama y fortuna, si este no fuera el caso, se habría precipitado directamente al final del teléfono y habría hecho pedazos a Agni. Jaja, las cosas no son como dijiste. Agni todavía no está enojado. La gente, en este mundo, cuando se enfrenta a un problema, uno no considera las emociones personales, sino el impacto en el mundo. Haga el juicio más correcto. Lo que estoy haciendo ahora es el juicio más correcto. HMPH, olvídalo, todo lo que dices no es bueno, para ser honesto, lo que no quiero hacer, simplemente me haces incapaz de hacerlo. Dijo bruscamente el tembloroso tornado. Agni frunció el ceño, y el tornado tembloroso fue su carta de triunfo. Si no iba, las cosas se volverían extremadamente difíciles de manejar. Justo cuando tenía un terrible dolor de cabeza y quería usar cualquier método para hacer que el tembloroso tornado luchara, el tembloroso tornado de allí comenzó a hablar de nuevo. Sin embargo, esta vez te lo prometo. No te equivoques. No accedía a ayudarte, pero para demostrar que no perderé contra esa mujer. El tornado tembloroso rugió, esa voz delicada, junto con este rugido bajo, Agni también tuvo una sensación de estremecimiento. Sin embargo, Agni sonrió. Él quiere un resultado. En cuanto a por qué se exhibe el tornado tembloroso, no necesita preocuparse en absoluto. En cuanto a quién es esa mujer, no necesita preocuparse. Él está en un buen humor ahora. ¿Por qué, su tarea está completa, necesita el tornado tembloroso para organizar un equipo, y luego completar esa cosa? Bueno, esta vez, para completar este asunto, se necesita el poder de varias otras instituciones, organización, instituto de investigación de superpotencias. Estas dos organizaciones no pueden simplemente esconderse detrás de la asociación de héroes y comérselas ya preparadas. Esta vez, deben sangrar, y deben llegar con el mismo nivel de poder de combate que el tornado tembloroso. En la organización, hay un robot llamado Fusión G3. Para decirlo sin rodeos, en realidad es Nambu Kosuke. En este momento, bajo la introducción del caballero de metal, cooperó con la organización y continuó heredando el nombre de G3. Pero, pero él es libre. En el Super Power Research Institute, también hay una mujer llamada Browning. Después de fusionar el núcleo de Vingshuish y Aouiyue, su fuerza también ha mejorado enormemente. Incluso si es un tornado tembloroso, no se atreve a decir nada frente a ella. Aplastarla. ¿Una alineación tan fuerte, es suficiente? Se burló Agni. Sabía que este nivel de batalla era como un héroe de nivela, y los héroes de niveles ordinarios simplemente regalaban repollo después de su muerte. Por lo tanto, no planeaba enviar otros para ir. Sin embargo, puede haber una excepción, y esa es El Fuxue. Después de que Agni pensó en la relación entre El Fuxue y Axel, no pudo evitar burlarse con la comisura de su boca, cualquiera tendrá debilidades, incluso los dioses tendrán ellos. Debilidad. Mientras encontremos la debilidad, hasta Dios puede servirte, jaja. En la clínica médica. Hermana, ¿de verdad quieres ir? Preguntó ella Chuxue preocupada. Sabía que si este asunto se resolvía, definitivamente sería en el mundo de los espejos. Qué aterrador era el mundo, ella realmente sabía demasiado dónde estaba. Es de un nivel de dragón. HMPH, quiero probarme a mí mismo. El tembloroso tornado resopló con frialdad. Ese maldito Axel, esta vez dijo que era el colapso del mundo de los espejos, así que la chica del chaleco debió haberlo hecho. Y lo que Axel va a hacer esta vez, definitivamente no es para salvar a toda la humanidad, sino para salvar esos cascos. Maldita sea, ¿cómo puedo pensar en esto? No puedo calmarme. El tembloroso tornado maldijo secretamente en su corazón, Chuxue, ve a la puerta y mira, tengo que hacer algo. Ella Fuxue se sorprendió y suspiró, está bien. Luego, se acercó a la puerta y creó una barrera contra el viento para asegurarse de que nadie pudiera verla. Al mismo tiempo, toda la habitación también estaba envuelta en un tornado tembloroso. Bajo el poder espiritual, incluido el caballero de metal, es imposible detectar y escuchar. El tornado tembloroso de repente sacó una piedra azul celeste, como si Axel se la diera a él Fuxue. Poniéndolo en la mano, de repente, la luz azul celeste brilló en toda la habitación, y su pequeña cara se puso azul y ladró. Gran maestro me dices, yo, el tornado tembloroso, necesito su ayuda. El tornado tembloroso oró extremadamente religiosamente. Justo en este momento. Jeje cayó del cielo, aunque esto era sólo una proyección de ella, y como una potencia a nivel de Dios, estaba restringida por las reglas del mundo del espejo, y sólo podía proyectar su propia proyección en este mundo a través del espejo del mundo espejo. La fuerza de esta proyección está lejos de la suya. ¿Tiene alguna dificultad, mi querido sacerdote? Dijo Medis con una sonrisa. Gran maestro Medis, ¿sabe acerca de la explosión para proteger el mundo espejo recientemente? Medis asintió. Entonces, ¿es posible permitir que otros y yo reemplacemos las explosiones para completar esta misión de proteger el mundo espejo? Las cejas de Medis temblaron y se quedó atónita, y después de eso, sonrió levemente. 634. Hay una cosa que debe resolverse lo antes posible. Por supuesto que puedes una sonrisa incomprensible apareció en la esquina de la boca de Medis, que era completamente diferente a la leve sonrisa que solía tener. Muchas gracias. Dijo agradecido el tembloroso tornado. Pero, tienes que prestar atención una luz azul apareció de la mano de Medis, tirando directamente del dial del tornado tembloroso. El tornado tembloroso miró todo esto con horror, pero no pudo moverse en absoluto. La actualización de este núcleo se intercambia en él por equivalencia. Una vez que completes la misión, el nivel de este núcleo volverá a tu nivel original. Después de eso, el dial floreció con un azul celeste extremadamente deslumbrante. Después de eso, con un movimiento del dedo de Medis, el dial voló de regreso a las cejas temblorosas del tornado y desapareció. Después de que Medis hizo todo esto, se dio la vuelta y se preparó para irse. —¡Maestro Medis! —gritó repentinamente el tembloroso tornado. —¿Qué pasa, hay algo más? No importa cuándo, Medis siempre se siente tranquila e indiferente. Con una leve sonrisa en la comisura de la boca, no se puede ver lo que está pensando. Esta vez, lo que la mujer quiere destruir es la barrera entre el mundo espejo y el mundo ordinario. Como dios del mundo espejo, ¿por qué deberías sentarte e ignorarlo? El tornado tembloroso de repente respiró hondo y preguntó con valentía. No muy lejos, ella suixue se estremeció, y mi hermana fue tan atrevida que incluso se atrevió a hacer esa pregunta. Medis sonrió, giró la cabeza y se acercó al costado del tornado que se estremecía, y luego, con los dedos como de jade, acarició la mejilla del tornado que se estremecía, ¿sabes qué? Me gusta tu tipo de audacia. No le tengo miedo. El carácter que os hace mi sacerdote, seres humanos, falta vuestro espíritu. Maestro Medis. Como el dios etéreo en el mundo de los espejos, durante miles de años, qué aburrido, como un dios exiliado, lamentable. En este momento, alguien va a romper la jaula, y, a toda costa, romper, como un espectador, ¿por qué no hacerlo? La sonrisa de Medis se derritió lentamente en el aire hasta que la persona entera desapareció lentamente. Uh, no fue hasta que Medis desapareció durante mucho tiempo. La nieve que soplaba del infierno no soltó un suspiro de alivio. Toda la persona se sentó en el suelo. La presión de ahora finalmente se alivió en este momento, y él se ha eliminado el sudor de todo el cuerpo y se me moja la ropa. Hermana, el tembloroso tornado no estaba nada feliz debido a la mejora de su núcleo interno, pero estaba pensando en un problema. En el mundo de los espejos, el más fuerte ahora debe ser los cuatro dioses de Sword God, Medis, Belida y Bestiel. Weileida y la chica del chaleco van a romper el encanto del mundo espejo, es decir, el espejo en el cielo, y se puede imaginar el poder de combate que necesitan gastar. Incluso si el espejo está roto, ¿no es lo mismo que hacer vestidos de novia para el dios espada y Medis? ¿Son tan estúpidos? La respuesta obviamente es no. Entonces, ¿por qué hacen esto? Debe ser romper este espejo y dejar que dios descienda al mundo ordinario. Pero, ¿por qué no cooperan con el dios espada y Medis, y luego se convierten juntos en los dioses de este mundo? El mundo definitivamente no es tan simple, y lo que destruye el espejo no debe ser tan simple. Hermana, ¿por qué quieres participar en este nivel de batalla? Preguntó ella Futsué extremadamente preocupado, esta es una batalla entre dios y dios. Al seguir a Axel, también vio que el estilo de ese golpe no era un puño hecho por humanos en absoluto. No ¿por qué? Dijo fríamente el tembloroso tornado. ¿De verdad quieres demostrar que lo que ella puede hacer, tú puedes hacerlo? Lo que ella puede hacer por él, tú puedes hacerlo por él. ¿Verdad? Ella Chutsué suspiró. El tornado tembloroso miró por la ventana, resopló, no respondió y eligió el predeterminado de esta manera. Hermana, ¿eres tan estúpida? Tum. Buscando. Mirando hacia arriba en mi propio supermercado, a través de la luz azul celeste, penetrando directamente todo el espejo, se puede ver todo en el reino. Es asombroso. Este lugar, la ubicación del dios espada, se puede ver con mucha claridad. La ubicación de Medis también se puede ver muy claramente, además, el mar del mar prohibido, el mar del silencio. El mar del silencio era un lugar utilizado para almacenar los cadáveres de los reyes extraños en ese entonces, había una restricción impuesta por los dioses allí, pero ahora los cadáveres han desaparecido. El mar prohibido es un espacio abierto por la tierra, y aquí hay un paraíso para las armas de la tierra, monitoreando cada movimiento de este mundo. En este momento, el mar del silencio está en calma. Sin embargo, en el mar prohibido, dos figuras cruzaron rápidamente el mundo espejo, una blanca y otra negra. Vélida, chaleco. Axel frunció el ceño y apretó los dientes. ¿Podría ser que realmente quieras romper este espejo? Si haces tu mejor esfuerzo, lo que te espera puede ser el dios espada y me dis detrás. ¿Qué? Estaba extremadamente ansioso, pero no había nada que pudiera hacer. Luz, llévame al mundo de los espejos. Rugió Axel ansiosamente, pero no hubo el menor movimiento. Maldita sea, no dijiste, déjame mantener bien este supermercado, y luego usar este rayo de luz para ir y venir por todo el mundo de los espejos. Axel apretó los dientes, pero no había manera. Con su habilidad actual, todavía no podía viajar libremente a través de todo el mundo de los espejos. Por cierto, llama a Medis. O ve a la montaña nevada de nuevo, pero tardará mucho en llegar y tal vez te pierdas. Maldita sea, la mejor manera es encontrar a Medis y dejar que ella se haga cargo. Ahora, aún no es el momento. De repente, Medis apareció frente a Axel, todavía en un sentido tan extraordinario, las cosas no son tan simples como piensas, y no se encuentran entre las pocas potencias de nivel Dios. Un final. Hace miles de años, ¿crees que era así de simple? Oye, subestimaste la potencia de nivel Dios. Axel guardó silencio. Es imposible despreciarlo, aunque sea Medis, Axel siempre ha tenido reservas. Hasta ahora, esta mujer ha mostrado muy pocas cosas. Bajo el misterioso escondite, es aún más sensato. Un pánico de miedo. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Preguntó Axel. Las cosas en el mundo de los espejos, naturalmente, tienen una solución en el mundo de los espejos, y no tiene sentido que la gente común se vaya, y aún no es el momento de que los dos lados jueguen, dijo Medis a la ligera, como si dijera algo extremadamente común, pero ¿quién puede decir que este incidente podría afectar la supervivencia de toda la raza humana? Pero, ¿hay una cosa que debes manejar lo antes posible ahora? 635. Organización, ¿me puede sorprender? ¿Qué te pasa? Axel es un poco extraño. Medis no se ha permitido realizar una determinada tarea durante mucho tiempo, porque su dial ya no está allí. Se puede decir que su núcleo ya no está allí, pero ahora que la memoria y la fuerza se restauran, el dial no parece ser muy importante. Recoge todos los diales esparcidos en este mundo, dijo Medis. Axel se sorprendió, ¿por qué? Porque, si quieres tener la fuerza para intervenir en esta guerra, debes tener el poder del dial. Dijo Medis de manera muy simple. Estos diales no son diales ordinarios, son solo usuarios. Es solo para civilizar el dial. ¿Qué quieres que haga para ganar el poder del dial? ¿Ir al mundo de los espejos y luchar con ellos? Resopló Axel con frialdad. Por supuesto que no. Luchando en el reino espejo con este tipo de fuerza, me temo, todo el reino espejo colapsará al final. En ese momento, nadie quiere ser así. Medis negó con la cabeza, y ella llegó lentamente a Axei. Ante tus ojos, si obtienes este tipo de poder y luego vuelves a entrar en el mundo del espejo, entonces, puedes sentarte y hablar de ello y dejar de hacer esas tonterías. El rostro de Axel cambió, y lo que fue inesperadamente, lo que Medis estaba pensando era detener esta pelea, pero realmente no podía decirlo. Hablemos de eso, ¿qué diales hay y dónde están? El Nambu Kosuke de la organización tiene un dial dado por Fisgo, y ese núcleo no es menos que el núcleo original. Axel asintió. Este es un viejo oponente propio. Esta vez, parece que tendrá que hacer un descanso. Browning del Superpower Research Institute tiene un dial de Bingshuish y Aouiyue, el mismo nivel, pero no sabe cómo abrir este dial. Una vez que regrese a sus manos, este dial florecerá de manera diferente. Ligero. Axel frunció el ceño. Durante mucho tiempo, Bingshuish y Aouiyue pensó que este dial era un producto de castración que le había dado Medis, pero no esperaba que, como Nambush Yangsuke, no estuviera desarrollado en absoluto. No sé si Bingshuish y Aouiyue llorará hasta morir en el infierno después de conocer esta situación. El tercero, con el que deberías estar familiarizado, es el torneado tembloroso de la Asociación de Héroes. Su dial también es del mismo nivel, Medis se rió, ella es mi sacerdote, y su dial también es el mío. De acuerdo. Porque soy una persona superpoderosa. Tengo la habilidad más fuerte en el dial. Comparado con el dios del puño y la espada, la habilidad del dial que otorgo es aún más fuerte. Axel estaba desconcertado. Por supuesto, no esperaba que el dial del torneado tembloroso no fuera simple, pero no esperaba que estuviera a este nivel. No hace falta decir que el dial del torneado tembloroso no debería haber sido completamente desarrollado. Es un resultado. Pero, ¿cómo iba a empezar con el torneado tembloroso? ¿No puedes bajar las manos? Medis sonrió, se dio la vuelta y se acercó lentamente a la ventana, y su figura se desvaneció lentamente, y estaba a punto de desaparecer ante los ojos de Axel, recuerda, ahora eres quizás el poder de lo ordinario. El mundo es muy fuerte, pero en el mundo de los espejos, no vale la pena mencionarlo. Cualquier arma terrestre puede hacer que no puedas comer. En lugar de dejarte morir, es mejor estar a salvo. Espera a que llegue el fin del mundo. Este mundo ordinario con calma. La voz de Medis se volvió extremadamente brumosa, y luego desapareció lentamente, lo último que no se escuchó, su cuerpo comenzó a agitar, y el viento sopló, y de repente desapareció sin dejar rastro. Axel guardó silencio. Los dos primeros son fáciles de manejar, y el tornado tembloroso en la parte de atrás, ya sea que una vez que se pierda el dial, caiga al altar, en ese caso, me temo que será mucho más incómodo que matarla. Mirando hacia atrás, echando un vistazo aquí, en el mundo de los espejos sobre la luz azul celeste, donde Bélida y la chica del chaleco no parecen ser tan suaves y, en el mar de lo prohibido, parecen estar haciendo algo. Al igual que lo que dijo Medis hace un momento, me temo que todavía hay algunas cosas que deben prepararse antes de que sea el momento adecuado. En cuanto al dios de la espada y Medis, no están preparados para intervenir, por lo que simplemente miraron en silencio. Quizás, como ella dijo, todavía no es el momento. Axel dijo en secreto en su corazón. Entonces, el primer paso es conseguir el dial que pertenece a la organización. En este momento, en manos de Nanfang Xiangjie, a través de este control de este dial durante un período de tiempo, su fuerza ha sido durante mucho tiempo diferente de lo que solía ser. Al mismo tiempo, la mejora de la fuerza de Nambukosuke dejó a la organización extremadamente conmocionada. Usando Nambukosuke como medio, están constantemente estudiando la dirección de la síntesis de G4. Sin embargo, no sabían que la razón por la que Nambukosuke era realmente poderoso era el dial invisible. Pensaron que se debía a la combinación de este poder mecánico y el guerrero humano. Por lo tanto, creyeron en el plan G y tomaron a G3 como el. El plan se está preparando para desarrollar robots G4, y su deseo por los robots G4 es alcanzar los estándares de los dioses. En términos de la efectividad de combate actual de Axel, es fácil destruir G3 o Utern Kosuke, pensó en su corazón. Tocó su barbilla. La organización, en toda la obra original, es también una existencia muy especial, la mayoría de las cuales son insinuaciones, sin mostrar una fuerza real, como un instituto de investigación de superpotencias. Sin embargo, el Superpower Research Institute no tiene secretos para él, y la organización todavía está mirando las flores en la niebla. Durante mucho tiempo, Axel ha estado actuando como un espectador de este mundo, no importa cómo opere, no afectará la trama posterior en el libro original. Es como un personaje oculto que se había integrado al original, sin ningún cambio. En el futuro, las organizaciones seguirán existiendo. Incluso desarrolló algunas armaduras y fue robado por una maza y se apresuró a ser elegante. Como resultado, se encontró con Sonic a la velocidad del sonido. ¿Cambiar la trama? ¿O no cambias la trama? Estos ya no son importantes. ¿Para qué vine a este mundo, qué haré? Axel frunció el ceño y vino a este mundo por la paz. ¿Qué buenos amigos están juntos, en orden? ¿Para poder algún día volver a su mundo original, qué tierra real? Pensando en mi mundo original, hum, hay unos padres infieles, comprar una casa es muy difícil, encontrar una esposa también es muy difícil, pero, al fin y al cabo, es un lugar para criarse, por más trampas que sean, Axel sigue pensando. ¿Sobre el camino de regreso? Incluso en la escena, sigue siendo el mismo. Entonces, organización, ¿me pueden dar algunas sorpresas? Axel se embarcó en su viaje. 636. IRNMLGB. Como Otaku, por supuesto, el sueño en mi mente es poder luchar felizmente contra estos poderosos oponentes. Ahora, con tanta fuerza, su sangre está hirviendo. Metalknit Axel se conectó a la comunicación de la otra parte. ¿Qué es tan caro? Apretó los dientes y respondió. Axel sonrió, no debería ser, Metalknit, esta vez contra Soros, se puede decir que eres el mayor ganador. Oh. El caballero de metal levantó los párpados. Desde que conocía al bastardo Axel, su boca se movía o sus párpados se movían. En resumen, en términos generales, no hay nada bueno. Lo odioso es que al final no lo han matado. Según la personalidad de Axel de que debe ser una venganza, teóricamente estará en problemas. Afortunadamente, en este mundo, solo las personas que quieres encontrar, nadie puede encontrarte a ti mismo. Pensando en esto, inexplicablemente, tomé un respiro, como si, asustado. Todo lo que necesitas es tecnología. Esta vez, aunque el acorazado se ha convertido en dos mitades, salvaste el virus desde el principio, y en segundo lugar, los restos también son un tesoro, Axel hubo una pausa, y luego continuó, pero deberías pensar en eso, ¿quién te está ayudando a hacer esto? Hum el caballero de metal resopló con frialdad. Además, no hay muchas personas en este mundo que vengan la venganza y apunten sus armas a la espalda de un benefactor como tú. El caballero de metal apretó los dientes. Conocía la relación entre Axel y el fuxue. No era raro que Axel lo supiera. HMPH, ¿qué quieres, déjame vengarme y luego encontrarme venganza? Dijo el caballero de metal con una mueca de desprecio. Tengo una casita negra, ni siquiera sé dónde estoy, y mucho menos tú. Jerje, una escoria como tú, no mates mucho, quédate con muchos, se burló Axel. La expresión del caballero de metal cambió. Sabiendo que Axel no llamaría fácilmente, de repente preguntó con voz profunda. En este caso, ¿qué quieres hacer? Puedo decirte que no te tengo miedo, así que no. Me amenaces. Eso es todo, se rió Axel, y, con una pequeña risa en broma, no sé, ¿te diste cuenta cuando usaste un virus, una unidad flash usb y la conexión tornado temblorosa? ¿Un poco anormal? ¿A qué te refieres? Cuando escuché esto, el caballero de metal ya estaba operando en su computadora rápidamente. Las palabras de Axel eran muy obvias, fue atacado inadvertidamente. A veces tienes una confianza demasiado ciega en tus capacidades tecnológicas, pero todavía hay muchas cosas en este mundo que tu ciencia no puede explicar, como, de repente, la cara sonriente de Axel apareció en la pantalla del caballero de metal, oye, ¿me has visto? El caballero de metal es enorme. Mientras hablaba, Axel agitó su teléfono celular. La cara del caballero de metal cambió drásticamente. ¿A qué hora? En realidad, obviamente, el tornado tembloroso que prometió conectarse consigo mismo no es tan simple. Sin siquiera notarlo, el tornado tembloroso ya ha invadido su propio sistema. Si lo localizas, entonces te sorprenderás mucho. Peligro. ¿Qué destino, qué aterrador es el puñetazo de Axel? Lo sabe muy bien, lo sabe mejor que nadie en este mundo. Si Axel pelea, morirá, y será muy feo. Se dio la vuelta, quiso controlar su robot y luego cambió de lugar. No lo busques. Si puedes correr, el monje no puede correr al templo. ¿No quieres que el servidor esté aquí? Se burló Axel. Este es un nido de caballeros de metal que han estado en el negocio durante muchos años. Años. Puedes irte de aquí y de allá. El caballero de metal vaciló. Además, debes tener muy claro qué mundo espejo usaste la última vez. Es un mundo que puede monitorear este mundo. No quiero escapar de mis ojos con cada uno de tus movimientos. El caballero de metal regañó en su corazón, bastardo, ¿qué te debía en mi última vida? Desde que escuché tu nombre, nunca obtuve buenos resultados, me quedé atónito y nunca cambié. Está bien, relájate. No volé y te saqué los intestinos y te envolví el cuello para estrangularte. Esto demuestra que no haré esto. El caballero de metal se tocó el cuello, sintiendo un poco de frío, y luego miró su vientre por estar sentado durante mucho tiempo, y sintió un escalofrío en su corazón. ¿Qué quieres? La voz del caballero de metal ya era mucho más débil, y en comparación con ahora, era como un gallo que fue derrotado en una pelea. En realidad es muy simple. Necesito la información de su organización, y necesito información muy detallada, dijo simplemente Axel. El caballero de metal y la organización están inextricablemente vinculados. Se puede decir que la organización está bien informada y es la más terrible. Sí, todavía hay un secreto oculto entre ellos. Pero el momento de la vida o la muerte, todo lo demás no importa. Solo tomó un momento, hay que decir que en menos de un segundo, se recibió un mensaje empaquetado en el teléfono móvil de Axel. Haga clic para abrir. Abrir la cremallera. Entonces Axel sonrió. Por cierto, Metal Knigs. Axel está muy satisfecho con los resultados actuales. Esta información, basada en su conocimiento del trabajo original, debe ser cierta, y creo que Metal Knig no se atreve a mentirle. ¿Qué quieres? Ya vendía mi socio. Dijo el caballero de metal enojado. No puede ser tan desvergonzado, pero después de pensarlo, ¿no es este Axel sinónimo de desvergüenza? Pensando en esta clave, el caballero de metal de repente sintió ganas de llorar sin lágrimas, maldito Axel, ¿puede Dios llevarse a este maldito tipo? No puedo soportarlo más. En realidad, lo que te dije hace un momento no es del todo correcto, dijo Axel a la ligera, el objetivo se ha logrado y ahora es el momento de lanzar la bomba de humo. Eh. El caballero de metal quería apresurarse a estrangular a Axel a través de la onda eléctrica. En realidad, lo que Shudder intornado puede hacer es muy limitado. Simplemente mantiene la comunicación entre tú y yo, ya sea en el encantamiento o en otro lugar, y mejora la señal. En cuanto a tu dirección, no sé, ¿cuál de los la vigilancia del mundo espejo es incluso más innecesario mencionarlo? Soy tan increíble, está bien, gracias, metalknig, voy a estar ocupado, por cierto, no necesitas moverte. A que se arle sonrió y colgó la comunicación. Soy RNMLGB. El caballero de metal arrastró su comunicador hacia abajo y lo estrelló contra el suelo. 637. Esta cosa vale 100 millones. El caballero de metal estaba furioso. Fui engañado. Es tan odioso, este maldito Axel está jugando consigo mismo así. Se reclinó en su silla, pero después de pensarlo, sintió que este asunto era un poco extraño. En primer lugar, ¿por qué se lo dijo Axel a sí mismo? ¿Es solo para avergonzarte y dejarte hacer bromas por él? A juzgar por su propia comprensión de Axel, no es una persona tan aburrida, es una persona que nunca se dejará ir sin ver los beneficios reales. Esto es demasiado sospechoso. En segundo lugar, Axel se dijo todo esto, incluido el nivel de vigilancia interior, la vigilancia del mundo espejo, ¿es cierto o no? De ahora en adelante, es realmente intrigante. Es muy posible que Axel arrojara una bomba de humo para confundirse, tal vez se quedó y lo dejó seguir monitoreando. Otra posibilidad es que se escapó, pero lo que dijo era falso, y existía la vigilancia del mundo espejo, de esta manera no solo perdió la base, sino que seguiría siendo rastreado por esta estaza. NMB. Estalló el caballero de metal maldiciendo de nuevo, ¿quién puede descifrar esta ficción? Dios está celoso de los talentos. Estaba celoso de mí al día siguiente, así que envié a este maldito Axel para que me follara, ¿verdad? Bueno, de todos modos, han pasado cosas y la regeneración es inútil. Ahora, ¿qué se va a hacer a continuación? Después de sopesar los pros y los contras, si Axel tiene razón o no, quedarse es la forma de perder lo mínimo. Luego, tengo que eliminar y matar las cosas implantadas por el tornado tembloroso. Entonces, yo mismo, podría estar seguro. Bueno, de todos modos, esta es la mejor manera. Maldita sea, ¿quién se lo llevará? El caballero de metal tocó las lágrimas de un héroe, y luego rápidamente operó la computadora. El primer paso es, por supuesto, matar el programa de comunicación dejado por el tornado tembloroso. Axel sonrió mientras caminaba. Sabía que el caballero de metal había caído, que era lo que esperaba, después de todo, de esta manera, el caballero de metal tendría la menor pérdida. De lo contrario, se perderían tantos servidores y robots así, ¿no sería su vida? Quiero eliminar la cosa del tornado estremecedor, Tsk Tsk, todavía es un poco ingenuo, tiene superpoderes, no tecnología. Sin embargo, también estábamos preparados. Axel sonrió y se estremeció. El tornado había preparado un archivo de interfaz de comunicación falso donde estaba esperando que el caballero de metal matara, por lo que el caballero de metal pensó que había sido asesinado, pero de hecho, todavía estaba bajo la vigilancia de Axel. Por supuesto, todo esto fue hecho por el tembloroso tornado de Axel, y tornado no pudo pensar en tantas malas ideas. Oye, adelante y daña a la organización Axel se dirigió hacia la organización. En el camino, muchas personas reconocieron a Axel, pero se puede decir que su evaluación de Axel es completamente diferente. Algunas personas incluso lucharon por esta opinión, y muchas personas también tuvieron discusiones acaloradas. Después de todo, esa es la muerte de casi 10 millones de personas y nadie puede aceptarlo fácilmente. Axel avanzó, habían sucedido cosas y resolvió la crisis de la mejor manera. En cuanto a cómo la gente en este mundo piensa sobre sí misma, ese es su problema. Porque, en el trabajo original, hay muchas personas con pensamientos extremadamente extraños, y pasar tiempo con ellos para explicarlos es simplemente una pérdida de sus vidas. Todo lo que necesito saber es que he salvado a algunas personas que deberían ser capturadas, y eso es todo. En cuanto a los demás, se salvaron fácilmente. Cuando la gente vio a Axel, todavía tenían algo de miedo. Porque las observaciones de Axel de que el cielo se está cayendo puso nerviosa a mucha gente, pero algunas personas no se lo tomaron en serio, pensando que esto era sólo una forma de que Axel desvíe su atención. No hay necesidad de profundizar más. ¡Ey, Axel! Sonó una voz familiar, haciendo que Axel se detuviera. Mirando hacia atrás, resultó ser un viejo conocido, un guerrero de ocho espadas. ¡Hola, no te he visto en mucho tiempo! Axel sonrió. El oponente ya es un guerrero de nivel B. Sí, ya soy de nivel B. ¿Te has unido al grupo Chuxue? El guerrero de las ocho espadas se rascó la cabeza y luego asintió. Por cierto, quiero preguntarte, ¿es cierto que el cielo se ha caído? ¿Realmente hay una crisis tan terrible, quieres resolverlo solo? El guerrero de las ocho espadas es muy serio. Vio a Axel luchar por su vida y luchar contra era el dios mecánico con sus propios ojos, y esa escena parecía estar inmóvil frente a sus propios ojos. Axel asintió. ¿Es otra batalla en la que ni siquiera podemos ayudarnos en ningún momento? El guerrero de las ocho espadas se rió de sí mismo. En ese entonces, quería ayudar a Axel, pero de hecho, él y varios otros héroes quedaron atónitos en el acto. ¡Hasta! ¡Jerge! Sonrió Axel, cada uno tiene su propio lugar. La crisis que puedo resolver es más grave, y la crisis que resuelves puede ser más común. Sin embargo, todas son muy importantes. Cada uno realiza sus propios deberes. En comparación, ¿debería haber más desastres que normalmente se tratan con un bajo grado de crisis? El guerrero de ocho espadas sonrió y de repente se volvió mucho más fácil. Si en este mundo, no puede lidiar con este tipo de nivel de dragón, nivel de desastre a nivel de dios y no tiene rostro para vivir, entonces hay pocas personas en este mundo que puedan aguantar. Es el héroe quien resuelve el desastre a nivel de dios. También es un héroe que resuelve desastres a nivel del lobo. Incluso si los caballeros indocumentados a menudo ayudan a la gente a atrapar gatitos y cometas, ¿también son héroes? Vea cómo define a un héroe en su propio corazón. ¿Es un hombre fuerte de pura fuerza, o es cierto que lucha contra los desastres que enfrenta la humanidad? Continúa por tu camino heroico. El camino heroico de todos es diferente. Yo tengo el mío. No tienes que seguir el mío. Axel agitó su capa azul y continuó hacia su destino. Caminó. ¿Héroe, qué es un héroe? El guerrero de ocho espadas miró la espalda de Axel. En el sol de la mañana, tiró un largo camino. La capa que seguía temblando con el viento incluso parecía un poco divertida, pero no lo hizo. Quiero reírme de todos, pero más bien solemnemente, quizás, tú eres el verdadero héroe. Sin embargo, no en el corazón de todos. Lanzando durante mucho tiempo. El caballero de metal finalmente encontró el archivo de comunicación de conexión de superpotencia dejado por el tornado tembloroso, y luego lo rompió y lo borró. Después de eso, finalmente se sintió aliviado. Este maldito Axel, está bien, me hace sentir incómodo, y te dejaré ir. Entonces marcó el teléfono de Agney, jefe, tengo algo que decirte, por favor. ¿Cada cosa vale al menos 100 millones? 638. No tengas ganas, yo también puedo. Después de llamar a Agney, el caballero de metal estaba de mucho mejor humor. Aunque, ahora es equivalente a que Axel lo apuñale, y luego, después de que se cura, cree que está curado, escupió en los pies de Axel. A pesar de que era tan injusto, todavía se sentía muy feliz en su corazón, realmente muy feliz. Es tan raro que Axel me haya restringido, haciendo que mi vida sea incapaz de cuidar de mí misma. Hace algún tiempo, tomé el acorazado y pensé que era mi oportunidad de contraatacar, pero realmente no esperaba que la otra parte se cubriera cuando no lo esperaba. Por lo tanto, mirando el conjunto, siempre me ha limitado este némesis. Finalmente, me defendí, aunque no era nada serio, al menos me defendí. El corazón del caballero de metal estaba extremadamente A, se consoló Q cuando estaba feliz, en realidad sacó una botella de vino tinto y la bebió felizmente. Este es un vino famoso que se ha almacenado durante muchos años. Agney colgó el teléfono, pero su estado de ánimo se volvió extremadamente pesado. Este maldito caballero de metal arrojó directamente su carga psicológica sobre él. MD. Agney también explotó. Es tan odioso. El panorama reciente de la opinión pública no está justificado. Al menos, los que abogan por el regaño y los que abogan por el apoyo son básicamente lo mismo, y debería dejar de hablar de eso. Este llamado cielo se está cayendo, es una buena oportunidad para que varias instituciones como la Asociación de Héroes recuperen el terreno perdido, aún hay que hacer una cruz. Por supuesto, desde el punto de vista de un tercero, es simplemente que él está en primer lugar, pero su propio pensamiento está aquí y él piensa que los demás están equivocados. Quiero excluir a otras personas, esto es muy extraño. Agney frunció el ceño, porque, en su opinión, el cielo se está cayendo, es un desastre a nivel de Dios que toda la humanidad tiene que enfrentar, entonces, si hay más será mejor que la gente ayude con el enfrentamiento. Entonces, ¿por qué Axel tomó la iniciativa de destruir esta unión? ¿Podría ser que quería monopolizar el honor de este héroe humano y excluir a estos contendientes? No parece. Aunque no quiero admitirlo, tengo que decir que Axel no es esa persona. Si le importa tanto la reputación, entonces la batalla anterior con buques de guerra alienígenas no se convertirá en el resultado actual, y puede crear algunos vídeos útiles para revertir el veredicto. Pero también se calculó que a Axel no le importaban estas cosas, y Agney se atrevió a enfrentar a Axel con tanta desesperación. Entonces, ¿por qué Axel tiene que destruir el poder de la organización, el Instituto de Investigación de Superpoderes y la Asociación de Héroes uno por uno en este colapso del cielo? ¿Para qué es exactamente esto? Después de pensarlo durante mucho tiempo, no pude pensar en un resultado. Sin embargo, la fuerza de la organización es necesaria, y Agney también tiene muy claro que es realmente difícil completar esta tarea solo con el tornado tembloroso. ¿Cuál de los llamados dioses de la máquina de la organización, Browning del Superhability Research Institute es muy fuerte? Notifica los primero Agney frunció el ceño, y no pudo pensar en una buena manera de lidiar con eso. Primero llamó al líder de la organización y les dijo que ahora eran el objetivo de Axel. Enfermos, ¿has venido a atacarnos? El líder de la organización no podía creerlo, pero hasta que Agney nunca había estado bromeando sobre este tema, bueno, en ese caso, dividámoslo. No, ¿quieres pelear con él? Agney tenía dolor de cabeza. Entonces, ¿qué hacer? Agney se pellizcó el puente de la nariz. Esto es realmente un dolor de cabeza. Se ha visto en la batalla de buques de guerra que se puede decir que la fuerza de Axel alcanzó el estándar de desastre de nivel divino determinado por la Asociación de Héroes, no digas cualquier otra cosa. Incluso si la organización gana, se estima que será una victoria trágica. ¿Todavía es capaz de luchar contra la crisis que dijo Axel? ¿Es realmente terrible? Bueno, déjame hablar con él. Agney frunció el ceño y sintió que, excepto por una o dos cosas, su asociación de héroes era básicamente digna de Axel frente a él. Muy bien. La organización tampoco quería tener un conflicto antes, el resultado se me notificará lo antes posible. Genial. Agney se movió rápidamente. Un helicóptero aterrizó rápidamente no muy lejos de Axel, Axel sonrió y parecía que alguien se acercaba. Oh, nuestro querido héroe, ese one last. Agney abrió los brazos, se acercó y abrazó a Axel. Para personas de su nivel y de su experiencia, es muy sencillo cambiar su rostro y decirle una retórica indescriptible, como dar vuelta a un libro. ¿No es este el presidente? ¿Estás tan ocupado que vienes a hablar conmigo cuando tienes tiempo? Arrastraron a Axel a un café cercano, ordenaron dos tazas de café y bebieron lentamente. Oye, ¿cómo puede considerarse inactivo tomar un café con un héroe? Axel esperó el texto. Por cierto, escuché que te vas a organizar. No hace falta decir que algún caballero de metal bastardo debe haber hecho un buen trabajo, pero no importa, los destruí en el pasado tan abiertamente. Sí, los voy a matar, dijo Axel rotundamente. Agney estuvo a punto de rociar un sorbo de café en la cara de Axel, se secó la boca y luego dijo con una voz extremadamente dolorosa y seria. Señor Batering, oh. La organización, es también una parte indispensable de la lucha de la humanidad contra los desastres. Dijo Agney con amargura. Estos son todos sus compañeros de armas actuales. Incluso cuando la asociación de héroes no ha controlado completamente el mundo entero, todavía hay otros. Necesarios, al igual que la ropa y los pantalones, debe protegerse del viento y la lluvia. ¿Luchar contra los desastres? Se burló Axel. Durante el tiempo que estuve luchando contra los desastres, la organización no parecía haber hecho nada bueno, excepto los mecánicos que la organización envió para apuñalarme por la espalda. Ejem, Agnitos yo. Esta anima, parece que realmente es así. Esta maldita organización generalmente se preocupa por probar sus robots y equipos, y cuando lucharon contra los desastres, piensas en ella como la asociación de héroes, cada vez que estás a la vanguardia de la lucha contra los desastres, esta es una de las razones por las que la gente ama más a la asociación de héroes. No se puede decir eso. Cuando todos cometemos errores, cuando los seres humanos están vivos y muertos, la organización también quiere hacer su parte. El mecánico G3 que enviaron esta vez es un mecánico muy poderoso. La lucha contra el desastre que dijo el cielo se está cayendo es de gran ayuda. Dijo Agni con voz profunda, esta es la fuerza mecánica indispensable para esta pelea. Bueno, creo que no lo necesito, yo también puedo hacerlo. De repente, una voz vino desde la puerta. 639. Destruye mi ciudad natal. Tanto Axel como Agni miraron hacia la puerta al mismo tiempo, y una figura pesada entró lentamente. La cara fría pareció traer un viento frío al café en un instante, pero esta ola fría, pero ha atraído la atención de muchos mujeres. Guapo. Es tan guapo. Sin embargo, es un kiborg. Agni no reconoció a la persona frente a él y frunció el ceño, pero no habló. La gente de su nivel entendió muy bien que las vigas en sus primeros días debían pudrirse primero, y la desgracia saldría de la boca. En general, a continuación, no son muy buenos para hablar y son relativamente estables. Oh, Genos, no lo he visto en mucho tiempo. Axel agitó la mano y le indicó al camarero que le entregara una taza de café y bocadillos. Sabía que el diseño del cuerpo de Genos podía digerir estas cosas. Además, él todavía puede obtener la misma felicidad que la gente común al comer, pero no le gusta demasiado. Querida, no he aceptado tu enseñanza por un tiempo, la extraño mucho. Genos se acercó y se sentó a su lado. Si alguien más dijera algo como esto, Axel definitivamente pensaría que era un cumplido, pero cuando lo dijo de parte de Genos, supo que era la verdad. Jaja, es fácil hablar de eso. Axel la sintió sin ceremonias. A su lado, Agni se mantuvo tranquilo, pero no pudo evitar sentir calumnias, este Axel era demasiado insensible. Sin embargo, solo se puede decir que Agni todavía es un poco demasiado tierno, y todavía sabe muy poco sobre Axel. A primera vista, Axel se atreve a reírse de que la vaca negra no es lo suficientemente gruesa. Las organizaciones son todos robots, incluso sin ellos, mi fuerza es suficiente, dijo Genos con confianza. Debo decir que en el mundo de One Punch Superman, la mayoría de la gente no tiene una comprensión clara de su propia fuerza y... la fuerza del enemigo, incluidos muchos personajes poderosos, como héroes de nivel a Poison Stinger una vez pensó que él podría destruir un desastre a nivel de Dios. Se puede decir que este conocimiento está sentado en un pozo y mirando el cielo. Sin embargo, incluso si se trata de un tornado tembloroso, a menudo es imposible distinguir entre la fuerza del oponente y la de uno mismo. Agni frunció el ceño, este asunto no es una pregunta de opción única, sino una pregunta de opción múltiple. Sus palabras son muy simples, por no decir que si el os máquina G3 puede participar, entonces Genos no podrá participar, mientras la fuerza sea suficiente y se pueda reconocer, cuantas más personas mejor. Sin embargo, este tipo de persona debe ser una de estas organizaciones, en este caso la futura división de intereses también es más satisfactoria. Genos frunció el ceño, ¿qué dices? Ah, dependiendo de tu fuerza, tampoco debería ser malo Agni sonrió. Por supuesto. En la palma de la mano de Genos, se estaba condensando un estallido de energía caliente y, de repente, el índice de poder se disparó. Hay que decir que Genos puede no ser muy fuerte en el EATSAP, pero si se usa como fuerte, su poder es el apalancamiento. Genos, cálmate. Axel se tocó el sudor frío de la frente. Este es un lugar para comer y relajarse. Genos. ¿Qué estás haciendo con el incinerador? O la llama en la palma de Genos se apagó y el poder desapareció. Aunque Agni no conocía a Genos, tenía muchos héroes. Sus ojos eran extremadamente viciosos y sus ojos brillaban. De esta manera, te unes a nuestra asociación de héroes, llamado héroe y dragón tembloroso. ¿Canjuan y otros se unen a esta batalla? Genos miró a Axel, mi querido padre, recuerdo que antes eras un héroe, y luego te expulsaron. Cuando Agni estaba aturdido, ¿cómo salió este asunto? Ahora, lógicamente hablando, la identidad de Axel debería ser explosiva. A punto de hablar, Axel asintió primero y dijo significativamente. Sí. Luego, Genos negó con la cabeza sin dudarlo, lo siento, no estoy interesado. Uh. Agni parecía haberse tragado una mosca. Era muy incómodo. Era obvio que Genos debe ser un talento que es al menos un héroe de nivela, pero ¿en qué demonios está pensando Axel? ¿Es incómodo hacer la asociación de héroes más fuerte? Pero está hecho, solo pensando en contramedidas. No importa si no te unes a la asociación de héroes, pero puedes hacerlo en nombre de la asociación de héroes, Agni propuso una vez más el segundo conjunto de planes. ¿Qué significa? Lo más importante es no aprovechar esta oportunidad para mejorar tu propia fuerza y... ayudar al mundo a resolver la crisis. No es suficiente tener esto, pero ¿qué más hay que declarar al mundo? Gienort le dio a Agni una mirada de reojo. Agni tosió. Parecía que el chico frente a él era una hoja de papel en blanco. No hay mucha gente así ahora. De acuerdo con los estándares seculares actuales, Genos es un idiota estándar, que nunca ha visto el mundo. O, conocía a un Genos que no podía ganar dinero, y a Axel que corrió hacia el negro uno por uno y era extremadamente poderoso y podía hacerlo solo. ¿Son estas personas lunáticas, o están saliendo de la antigua jungla, no sabes que la gente busca fama y fortuna a lo largo de sus vidas? Estúpido. ¿A qué le tiene más miedo Agni? Lo que más teme no es el poderoso poder tecnológico del caballero de metal, porque el caballero de metal no puede moverse cuando ve el dinero. El que más teme es el tipo de Genos, con varios intereses frente a él, y el tipo de inmóvil. El huevo duele. Podemos proporcionarle todo tipo de equipos de energía tecnológica. Agni confunde de nuevo, pero calcula mal de nuevo, y Axel continúa desmantelando su plataforma allí. ¿Es Cus quien está a cargo de su actualización doctor no? Ejem, dije, no me extraña que sea tan poderoso. Agni ocultó su vergüenza, camarero, tome otro vaso. Esta vez, necesito agregar más azúcar. El doctor Cusno es un buen hombre y un científico extremadamente bueno, dijo Janos con seriedad. Oh, en ese entonces, también ayudé al doctor Cusno, y él todavía era un buen amigo. Agni pareció pensar en algún momento, cuando condujo. Está bien Axel interrumpió a Agni, y luego le preguntó de vuelta. Estimado presidente, no tenía la intención de retenerme aquí a propósito y dejar que la organización tuviera tiempo para escapar, ¿verdad? Agni se quedó sin habla y dijo durante un rato. En realidad, la organización no ha hecho ningún daño al mundo, ¿verdad? No. Axel miró a Agni seriamente, el dios mecánico que admiras no es algo simple. La prueba del dios mecánico se basa en la sangre de muchas personas. Sí, si está clasificado, no es una exageración ser considerado como un extraño. Los ojos de Janos se iluminaron, giró la cabeza y miró a Axel, sangre en sus manos. Podría estar relacionado con la destrucción de mi pueblo natal. 640. Axel frunció el ceño y casi se perdió la boca. ¿Qué dios máquina G3? En los pocos recuerdos de Janos, aparecieron el dios máquina G3 y Axel. Axel negó con la cabeza, según los hechos, el dios máquina G3 cuenta, no cuenta. Estrictamente hablando, fue el caballero el que condujo a los familiares de Janos, pero el mechanic G3 también mató a muchos aldeanos. Sin embargo, el momento en que el caballero fue expulsado fue controlado. El virus del caballero de metal causó esto. Quesel fue muy claro. Es como un cuchillo apuñalado. El culpable debe ser la persona que sostiene el cuchillo, no el cuchillo. En ese caso, conducir al caballero es un cuchillo que maneja cualquiera. Con un suspiro, esto es una tragedia, y el chico frente a él ha estado viviendo para vengarse. Genos, deberías vivir un poco más por ti mismo, no en venganza, estarás muy cansado así. Axel suspiró, y Agnie junto a él escuchó en silencio. Mi benefactor, la venganza es todo lo que tengo, y es mi motivación para vivir. Janos apretó su mano, haciendo un sonido metálico. Suspiró. No quiero decir más. Cada uno tiene sus propios tres puntos de vista, y es inapropiado imponerse a los demás. Quizás, en opinión de Axel, esta venganza sea muy agotadora, pero en opinión de Genos, puede estar llena de motivación para él. Haz a los demás, no te impongas a los demás. Axel se ha adherido a este principio y se puso de pie. Bueno, gracias por el té de la mañana del presidente, Janos, ya que decide ir con usted, luego venga. Pero recuerde protegerse. Janos arqueó las cejas, oh, sí, esta vez, he actualizado una nueva arma. Axel movió la boca, maldita sea, eres fácil de descuidar en el libro original. Parece que este es un problema de larga data. Tenga cuidado y tenga cuidado de navegar en el barco de 10,000 años. Recordó Axel. Está bien aunque estuvo de acuerdo, la expresión de su rostro era de desaprobación. Axel se preguntó si le iba a dar una pequeña lección, para que tuviera un poco de ojo para él y no usara el apodo de Brosoji en el futuro. Agni también estaba un poco indefenso allí. Había usado todo tipo de coerción y tentación, pero aún así era inútil. Estos dos tipos eran simplemente una piedra. Al ver que las dos personas se iban, inmediatamente marcaron el número de sus medios de comunicación y pronto expusieron sus ideas. Su enfoque es muy simple, es decir, si quiere que el mundo lo anuncie, por su propio deseo egoísta, Axel en realidad tiene la intención de matar a la organización fuerte que se prepara para participar en la lucha contra el cielo se está cayendo. Obviamente quiere para monopolizar el crédito, para convertirse en el salvador de este mundo. Tan pronto como salió esta opinión pública, el mundo entero se desbordó repentinamente. Debido al incidente del acorazado, algunas personas estaban del lado de Axel. En ese momento, se dieron la vuelta. Después de todo, cuando la gente juzga si algo está bien o mal, a menudo lo da de acuerdo con sus propios intereses, por eso las acciones del llamado pedo a decidir en sus cabezas. Axel quiere evitar que otros luchen contra los desastres, lo cual es reducir la tasa de éxito de la lucha contra los desastres. ¿Y si no se hace? Ansioso. Mucha gente está ansiosa. Salieron corriendo en masa y rápidamente rodearon a Axel de acuerdo con la posición dada por los medios. La formación es realmente grande. Axel se tocó la nariz. Hay helicópteros disparando en el cielo, camionetas o ven el suelo y hay personas que no pueden ver el borde en todas partes, y no sé dónde están los cantantes. En resumen, pieza a pieza. ¿Qué quieren hacer estos tipos? Era obvio que los visitantes no eran buenos, y la cara de Janos estaba muy fría. ¿Qué tipo gordo acaba de llamar? Axel se encogió de hombros. No es algo bueno a primera vista. No puedes decir eso. Axel se tocó la nariz de nuevo. En cierto sentido, Agni ha hecho muchas cosas buenas, pero dirige la Asociación de Héroes como un negocio y ha dado resultados. Ayudar a la gente a matar gente extraña, al mismo tiempo, todavía están considerando la posibilidad de obtener beneficios. Esto también se debe al pensamiento inercial de su empresario. Además, si una persona es buena o mala, ¿qué estándar es difícil de definir? ¿Qué quieres hacer? Janos dio un paso adelante y dijo con voz profunda. Sin tu negocio, busquemos a Axel. Es el viejo amigo de Axel, el chaleco tíjer. Esta vez, en una escena tan grande, debe desempeñarse bien, y el precio dado por el presidente no es bajo, esto debe hacerse. Hermosamente. Oh, tigre, eres tú otra vez, ¿por qué? Dijo Axel a la ligera. El rostro del tigre en el chaleco cambió levemente y volvió a la normalidad. Para él, esas escenas son todos casos pequeños, escuché, ¿vas a destruir la organización? Sí y qué. ¿Sabes que la organización está contribuyendo con su fuerza al desastre de la humanidad? Reprendió ferozmente el chaleco. Ellos ni siquiera saben cuál es el desastre esta vez, ¿de qué contribución están hablando? Se burló Axel, por cierto, ¿sabes qué desastre es? El tigre del chaleco se sonrojó y volvió a la normalidad después de un rato, ¿no es un desastre que el cielo se cayera? ¿Eres estúpido, todavía no has leído un libro? ¿Algún día, es este tipo de cosas? ¿Está lleno de atmósfera, puede colapsar? Bromeó Axel. Después de un largo rato, no pude decirle una palabra. Los vestígers se habían ensayado innumerables veces antes de su llegada, pero no existe tal pregunta, ¿cómo responder? Mi mente está en el vacío. ¿Este maldito Axel realmente está haciendo trampa, arrojando deliberadamente un nivel de desastre que no existe y luego asustando a todos? ¡Qué vergüenza! Dado que este nivel de desastre no existe, ¿por qué quieres decirlo y crear pánico? El tigre chaleco es digno de una batalla de larga duración, y tiene una excusa cuando pone los ojos en blanco. Lo que dije cuando el cielo se está cayendo tiene otros significados, gente común, no, como tú, no puedo explicártelo en absoluto. Es como explicarle números altos a un estudiante de primaria, explicó Axel durante un mientras, era para apaciguar a algunas personas comunes, no tienes que entrar en pánico demasiado, usaré mi puño de hierro para romper este desastre. Eh, es solo una retórica. Lo que dijiste no se puede explicar, ¿o es imposible de explicar en absoluto? El tigre del chaleco captó el problema y se preparó para pelear. Oye, está bien, entonces te lo explicaré, pero antes de explicar, debes estar calificado para escuchar. De repente, Axel dijo con calma, ¿quieres escuchar de nuevo? Puedes venir, déjame primero. Ver si está lo suficientemente calificado. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.